El Instituto Nacional de Seguridad y Salud 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 pues hemos visto una cantidad de, sí, de los verdaderos caballos de batalla estaban en la seguridad de las máquinas desde el año que se gestó la anterior guía y eran las preguntas típicas y tal, vamos a tratar que en esta guía, en esta edición de la guía recoger todos esos dudas, criterios interpretativos y vamos a intentar aclararlos vamos a intentar, no sé si lo conseguiremos en cualquier caso, vuelvo a repetir si de aquí no salimos con las ideas claras o después de leer el documento no, pues seguimos ofreciendo ese servicio de asistencia ¿vale? Decía antes que no ha habido cambios normativos que han afectado al 1215 expresamente, sobre sobre todo el anexo 1, el anexo 2 pero bueno en Europa, pues está cambiando las cosas, el anterior Real Decreto 1215 el origen de ese Real Decreto 1215 era había salido de la directiva máquinas 89.392 que regulaba los requisitos de las máquinas que se comercializaban había un montón de máquinas a las que no se les aplicaba bueno, seguramente la ordenanza y alguna cosita más alguna reglamentación sobre prensas pero no había nada se sacó esta normativa con un anexo 1 que, digamos el objetivo final era poner las máquinas antiguas o viejas en disposición a unos requisitos esenciales que tomaban como espejo la directiva máquinas que había salido ¿vale? la directiva máquinas tiene un anexo 1 o tenía sí, tiene un anexo 1 en la que establece requisitos esenciales bueno, vamos a poner unos para las máquinas viejas para que se adecúe además tenemos un anexo 2 que establece condiciones de utilización de los equipos de trabajo ¿vale? esa sería un poco la historia de este documento claro, ahora estaba hablando con unos compañeros que me decían uff, todavía la adecuación de máquinas digo, bueno pues esto esto fijaros el objetivo que es que en el año 95 se pusieran las máquinas o en el 97 en concreto entraran en vigor se pusieran las máquinas de acuerdo a unos requisitos esenciales bueno, pues ustedes sabrán también a día de hoy seguramente que todavía no ha pasado y además las máquinas que se comercializaban en el 95 ya de acuerdo a la directiva máquinas pues nos hemos hecho viejos ¿no? ya tenemos 25 añitos o más de MGR por lo tanto tenemos un parque de máquinas que será el que tengamos seguramente habría que hacer algún estudio de cómo tenemos el parque de máquinas me ha sorprendido una conversación que te estaba teniendo ahora por eso me dicen uff, no sabes tú qué máquinas te puedes encontrar vale decía que que no ha habido ese cambio normativo y que los requisitos del 12-15 pues eran de acuerdo a los requisitos de la directiva máquinas que trataba de bueno de poner las máquinas viejas en condiciones de utilización ¿qué pasa ahora? pues que ahora estamos que luego también se hablará en la jornada estamos reglamentando la directiva nueva la nueva directiva que ahora ya no aparecerá como directiva aparecerá como reglamento con lo que ello facilita la digamos la entrada en vigor en los estados miembros ya no habrá que digamos transponer la directiva sino que entrará en vigor un reglamento ese reglamento de máquinas pues va a tener en cuenta o debería y sí que lo va a tener pues aspectos nuevos también hay una reglamentación de inteligencia artificial que en principio iba a ir de la mano o incluida en el reglamento de máquinas pero parece que van a tomar vías distintas ¿qué pasa? que nos aparecen nuevas formas de trabajo nuevos riesgos seguramente la digitalización todos los equipos que aparecen ahora reglamentados la robótica la robótica colaborativa unas nuevas formas de trabajo que antes poníamos todo teníamos un riesgo lo encerrábamos y ya se acababa ¿no? los enclamamientos bueno hay formas distintas de trabajo que seguramente pues seguramente no seguro van a salir en la reglamentación de comercialización y quizás quizás haya que revisar también la reglamentación de utilización en el Real Decreto 1215 eso digo quizás estamos inmersos también en una en un desarrollo de una nueva estrategia de seguridad y salud en el trabajo en España a nivel nacional que seguramente entrará en vigor pues quizás antes de verano o en el mismo verano ya ha entrado la estrategia vasca la estrategia europea también entró y seguramente va en línea va a ir en línea con el resto de estrategias en los riesgos que se nos avecina que todos no voy a enumerar porque todos más o menos la salud mental los cancerígenos los objetivos de los objetivos de accidentabilidad cero las enfermedades profesionales es decir va a englobar todos estos aspectos y muchos más y entrará en vigor como os digo en breve estos cambios tecnológicos pues que van a que van a originar bueno a todos los que nos a todos los prevencionistas nos van a meter en un brete yo desde luego hay cantidad de cosas en este mundo ya hablamos de industria 4.0 pero ya no hablamos de 4.0 hablamos de 5.0 hablamos de cantidad de riesgos nuevos tecnologías nuevas que nos van a exigir pues un esfuerzo importante importante no solo de estudio de reflexión de anticiparnos a esas nuevas tecnologías para ver que riesgos se pueden dar lugar y para reaccionar adecuadamente habrá que normalizar habrá bueno tenemos habrá que formarnos habrá una cantidad de cambios que bueno que a veces asustan y a nosotros nos pidan algunos nos pidan un poquito mayores y nos va a exigir un poquito más de esfuerzo pero bueno esta es la misión del instituto el instituto acaba de aprobar un plan estratégico de refuerzo de este instituto de refuerzo en investigación de refuerzo en alianzas es decir esto es importante va a salir también en la estrategia seguramente hace falta como la estrategia europea establece unos sistemas de de seguridad y salud más integrados mucho más resilientes que seguramente todos habrán oído la palabra mucho más con capacidad de responder en todos estos ámbitos y ahí va a estar el instituto el instituto va a estar reforzando esos grupos y esas esas formas de trabajar en conjunto reforzando las alianzas y este es nuestro compromiso y este compromiso no se plasma en esta guía tengo aquí una retaila de guías que les anuncio que van a aparecer sus actualizaciones en breve pues tenemos la que están ya trabajando lógicamente el instituto trabajando como os he dicho antes que trabajamos en el tema de las guías la del 665 de cancerígenos y mutágenos también va a aparecer en breve la del real decreto 374 del 2001 sobre productos químicos la real decreto 286 2006 de ruido la 487 97 sobre manipulación de cargas la 664 el real decreto 664 97 sobre biológicos es decir van a aparecer pues probablemente la mayoría de las que he citado a lo largo de este año para finalizar yo no quería ser muy ilioso en esta jornada les quiero a los que han participado en ella y la han elaborado que os expliquen todo lo que se van a encontrar en ese documento les quiero agradecer pues el interés en estas actividades divulgativas formativas y en todos los productos que el instituto pone a disposición en su página web que son pues bueno que como he dicho al principio también le ponemos todo nuestro todo nuestro know how y todo nuestro interés en que eso pueda ayudarles en sus trabajos preventivos en su en su día a día y aprovecho para hacer otra publicidad y les indico que el día 6 de julio aquí tengo a José Mayer Rojo presentaremos la guía de la actualización de la guía de amianto una guía que también recuerdo al real decreto 396 del 2006 pues que tiene su enjundia también ha tenido un desarrollo largo y ha intentado poner un poco también lo mismo es decir poner un poco orden en todo este periodo en relación a la aplicación de ese real decreto ya en temas de aspectos de comunidades autónomas de requisitos en un sitio en otro un poco coordinar y poner un orden y un cauce a todos los requisitos para que sea más fácil y muchísimas gracias y bienvenidos a este acto aquí acaba mi presentación de la jornada a continuación vamos a dar comienza la jornada les presento a la mesa ellos están son las personas que van a intervenir durante la jornada se van a desarrollar la jornada de acuerdo al programa que tienen entre la documentación vale ya bien todos ellos han participado en el grupo técnico y alguno más que no ha podido estar hoy con nosotros en el desarrollo de esta jornada en primer lugar les presento por orden de intervención a José Jorge Sanz Pereda que es el director del departamento de seguridad de las máquinas y equipo del trabajo del centro nacional de verificación de maquinaria que ha sido el coordinador del desarrollo de la guía a continuación intervendrá mi compañero también Ivonne Unzueta Estebanet jefe de unidad técnica del departamento de seguridad de las máquinas también del centro nacional de verificación de maquinaria por parte de nuestros servicios centrales de su dirección técnica Cecilia Gavilanes que es la coordinadora de una coordinadora de su dirección técnica y el último en intervenir va a ser Rafael Cano Gordo de nuestro centro nacional de medios de protección de Sevilla yo especialmente os quiero dar las gracias por el esfuerzo que habéis Cecilia y Rafael por estar aquí con nosotros en esta jornada y por último de acuerdo al programa tienen lo que se hemos llamado coloquio pero no va a ser un coloquio que vamos a coloquear nosotros vamos a hablar sino simplemente a lo largo de la jornada cualquier persona que quiera hacer alguna consulta alguna interpelación incluso o lo que quieran a los participantes pues levantan la mano y personal que tenemos aquí del centro nacional pues se las cogerán las consultas y las podemos responder bueno me han dicho que os diga también que el certificado de asistencia lo recibiréis por e-mail ¿vale? lo recibiréis todos en e-mail y espero y deseo que esta jornada les sea de utilidad de nuevo reiterar las gracias por apoyar aquí con su tiempo esta jornada preparada por el instituto muchas gracias muchas gracias bueno buenos días a todos y a todas y gracias por vuestra asistencia y bueno voy a y voy a empezar por una breve descripción de la guía sin ser mío exhaustivo evidentemente no podemos entrar a analizar la guía en su totalidad pero bueno destacando algunos aspectos pues como ya ha comentado José Ramón que hemos reestructurado que hemos modificado o que han dado problema de interpretación etcétera ¿no? entonces voy a comenzar bueno obviamente la guía lo que pretende es la aplicación facilitar la aplicación del Real Decreto y y su modificación de 2177 ¿no? que se produjo en el año 2004 entonces pero cuál es quiero empezar hablando un poco de cuál es el origen de por qué los reales decretos estos reales decretos de dónde vienen y por qué por qué se implantan ¿no? bueno pues el origen digamos que sería el ámbito europeo ¿no? entonces el ámbito europeo produjo unas directivas europeas estas directivas trataban de facilitar la la aplicación de la de la utilización de equipos de trabajo y como directivas europeas que son tienen que ser transpuestas al derecho nacional ¿no? al derecho español entonces empezamos la primera la directiva de origen digamos que fue la 89-655 que fue modificada por la 95-63 añadiendo equipos de trabajo móviles y de elevación de cargas y estas dos directivas fueron transpuestas por el 12-15 luego se produjo otra modificación que añadió los equipos de trabajos temporales en altura andamios escaleras de mano técnicas de posicionamiento mediante cuerdas que fue que fue el real decreto 21-77 que modificaba el 12-15 entonces digamos que el cuerpo de legislativo es el 12-15 modificado por el 21-77 ¿no? estas directivas se codificaron o se digamos se refundieron en la 2904-C que es la que seguramente podréis ver como digamos directiva de equipos de trabajo que lo que hace es refundir toda la directiva original y las directivas las modificaciones que se producen eso en el tema de directivas en los reales decretos no se puede decir ninguna refundición digamos simplemente el 12-15 si entráis en el boletín en la boletín oficial el 12-15 ya viene con las modificaciones si coges la versión codificada o homologada bueno bueno entonces pero estas directivas digamos de donde vienen de donde viene por qué se hacen estas directivas bueno entonces aquí quiero introducir un poco el tema de las directivas de lo social digamos que se hicieron y las directivas en contraposición con las directivas de comercialización ahora voy a entrar luego entraré en la otra ponencia que tengo sobre las directivas de comercialización como es la directiva la directiva de lo social viene de la dirección general de empleo de asuntos de desigualdad y lo que pretende es la elevación progresiva de los niveles de seguridad y salud está destinada a los trabajadores pretende la utilización de los productos y equipos en el trabajo es la actividad cubierta y los receptores son los empresarios es decir va destinada a los empresarios y está los niveles exigidos son de mínimos es decir a diferencia que ya comentaré luego con las directivas de comercialización que los requisitos son de máximos ningún país puede exigir más que lo que pone la directiva en equipos de trabajo es de mínimos es decir hay una directiva europea que fija unos mínimos que todos los países tienen que transponer a su legislación y luego pero esa transposición puede superar digamos esos niveles es decir en este caso España o Alemania o el país que sea puede exigir más de lo que dice la directiva o sea no son todos los reales decretos digamos de los países a diferencia de comercialización que tienen que ser iguales en digamos en las directivas de lo social como en las equipos de trabajo pueden aumentar esos niveles de exigencia por eso se permite digamos hay una disposición ya diremos luego que permite al gobierno español a actualizar ese real decreto porque puede elevar los niveles de exigencia de la directiva bueno porque es importante el real decreto de 15 bueno pues porque es una norma markup de todos los equipos de trabajo es decir su campo de aplicación es amplísimo desde un simple destornillador hasta la máquina más compleja que utilizamos en el trabajo o sea tiene un campo de aplicación enorme porque equipo de trabajo como define el real decreto es pues cualquier máquina aparato instrumento o instalación utilizada en el trabajo y encima me dice que utilización no solo es lo que podemos pensar como habitual que es la producción sino que es también el mantenimiento el transporte la conservación incluso la limpieza de esos equipos de trabajo están dentro del campo de aplicación del real decreto el real decreto establece requisitos como ya ha comentado José Ramón de que deben cumplir los equipos y requisitos de utilización de los equipos los requisitos de originales digamos en la directiva original como ha dicho José Ramón también si os fijáis en el anexo 1 son prácticamente los apartados son similares a la directiva original a 89.392 porque fue ese su objetivo como ya ha dicho actualizar digamos o adecuar las máquinas que existían antes de la directiva a niveles de seguridad y sigue más o menos esa gauta y luego tenemos también que amplía las obligaciones del empresario en relación a la elección utilización mantenimiento y comprobación de los equipos o sea da mayor responsabilidad al empresario sobre esos equipos de trabajo que debe facilitar a los trabajadores bueno el real decreto como ya sabéis se estructura en una una parte jurídica y una parte técnica la parte técnica tiene el anexo 1 y el anexo 2 que el anexo 1 ya he comentado es el de digamos el de requisitos de aplicables a los equipos y el anexo 2 es de utilización de los equipos bueno la disposición como ha dicho también José Ramón final primera establece que el instituto mantendrá actualizada una guía elaborará y mantendrá actualizada una guía de carácter no vinculante para la evaluación y prevención de riesgos o sea una guía interpretativa digamos del real decreto en el tema este de no vinculante he querido destacar que a pesar de no ser vinculante la guía el reglamento de servicios de prevención nos dice de que se utilicen guías del instituto cuando la evaluación exija la realización de mediciones análisis o ensayos y la normativa no indique o concreta los métodos que deben emplearse o cuando los criterios de evaluación en dicha normativa deben ser interpretados o precisados con criterios de carácter técnico o sea que es no vinculante pero creemos que de hecho se toma muy en cuenta en el tema de los criterios de evaluación bueno esta guía como ya también ha comentado es una actualización no es la primera edición de la guía la primera edición de la guía se publicó en abril de 2020 hace 22 años como primera parte ponía guía de equipos de trabajo primera parte porque solo incluía evidentemente solo el 12-15 porque el 21-77 todavía no había salido y además no incluía los equipos móviles ni de elevación de cargas en esa primera parte que se hizo de la guía posteriormente se hizo una segunda edición que se publicó en noviembre de 2011 que ya actualizaba la guía se incluía estos requisitos de equipos de elevación equipos móviles y además la modificación 21-77 de trabajo temporales en la altura entonces 11 años después tenemos esta guía que es la actualización en la que además de incorporar cambios normativos no normativos de normativa legal sino normativos que se han actualizado normas técnicas se han actualizado otras disposiciones de industria etcétera hemos querido meter también criterios que controvertidos o consultas como ha dicho José Ramón también que se hacen reiteradamente al instituto sobre usos prohibidos sobre usos no previstos sobre formación sobre certificación sobre elevación de trabajadores con equipos de elevación de cargas etcétera entonces es lo que más o menos hemos querido hacer con esta actualización entonces bueno entrando un poco ya en que esto supongo que ya lo tenéis muy claro pero bueno el decreto es pues tiene seis artículos un preámbulo del real decreto y seis artículos en que fijamos el objeto las definiciones las obligaciones generales del empresario comprobación de equipos de trabajo obligaciones en materia de formación de información y consulta participación de trabajadores y luego tenemos disposiciones la disposición transitoria única es la adaptación de equipos de trabajo que no tiene ningún sentido ya a estas alturas porque esto lo que decía es que había dos años en general para adaptar los equipos adecuar los equipos de trabajo al 1215 y esto fue en el 97 o sea que ya han pasado muchos años una disposición de erogatobia que erogada aspectos de la de esto de la normativa anterior la disposición final primera que es la que me dice que tenemos que hacer la guía y actualizarla una disposición final segunda que he comentado antes que es la de facultades de desarrollo en el que se permite al ministerio de trabajo con consulta al ministerio de industria cambiar o sea modificar el día real de que todo 1215 añadiendo cosas o quitando cosas se le permite aunque todavía no se ha producido nunca esa esa opción y luego la disposición final que es la entrada en vigor que entró en vigor pues en el año en agosto de 1997 el 1215 en el 98 la modificación y en el 2004 para algunos aspectos de esos equipos ¿no? de trabajos temporales en altura o sea que hace muchos años ya que está en vigor el 1215 bueno el anexo 1 tiene digamos la asociación preliminar la que me dice que tengo que tratar los riesgos no los riesgos en general no ir pasando el anexo 1 en todos los riesgos que pone sino los que solo le afectan al equipo del que estoy tratando eso diríamos que sería la asociación preliminar del anexo 1 luego ahí están las disposiciones mínimas generales aplicables y luego la parte 2 sería las disposiciones para equipos concretos que sería la 2 1 sería para equipos móviles y la 2 2 para equipos de elevación de cargas luego tendríamos el anexo 2 que también tiene su observación preliminar y luego tiene también condiciones generales de utilización de equipos en general y luego tiene otras tres partes que son para trabajos móviles equipos de trabajo móviles equipos de elevación de cargas y luego lo de trabajo para la realización de trabajos temporales en altura luego la guía esto diríamos que sería el cuerpo del real decreto entonces luego la guía tiene una serie de apéndices en total tiene 13 apéndices que quizás es lo más lo más denso o más gordo de la guía los apéndices que bueno que en relación a la antigua guía sustituida pues ha sufrido variaciones por ejemplo el primer apéndice que es legislación aplicable a las máquinas en relación a su primera comercialización o uso o puesta en servicio se ha reestructurado y actualizado ese apéndice el segundo apéndice que sería la generación específica aplicable a determinados equipos de trabajo es nuevo o sea se ha añadido a esta guía que no estaba en la anterior el marcado de CEI la certificación de producto también es un apéndice me sale el anexo porque antes era el anexo apéndice nuevo que luego se tratará Cecilia de explicar un poco por qué se ha introducido este apéndice porque había mucha confusión con el marcado de CEI y la certificación luego tenemos otro apéndice 4 de evaluación de riesgos que también es nuevo aunque había un apéndice anexo anterior que era de observación preliminar que trataba algunos aspectos de este tipo pero aquí se ha hecho nuevo apéndice de evaluación de riesgos luego tenemos un apéndice de manual de instrucciones que ya existía pero en el que se ha añadido la parte de manual de uso porque no estaba en la anterior guía y manual de uso es uno de los elementos importantes del 1215 que a veces se olvida que es que es obligatorio que los equipos de trabajo tengan manual si no tiene manual de instrucciones porque son anteriores a directivas o se ha perdido pues hay que tener un manual de uso es una parte importante del 1215 luego tenemos la seguridad de los sistemas de mando que se ha actualizado un apéndice muy técnico sobre seguridad de mando luego tenemos el apéndice de 7 que es guía de selección de resguardos de dispositivos de protección al que se le ha dado una vuelta se ha estructurado y se ha actualizado que trata de los resguardos dispositivos de protección etcétera luego tenemos el 8 y el 9 que son comprobación de equipos y accesorios de elevación y de selección de accesorios de elevación que se ha actualizado es similar a la anterior pero actualizado elevación de trabajadores con equipos diseñados para elevación de cargas del que luego hablaré que se ha reestructurado viene a decir lo mismo más o menos lo mismo que decía en la anterior guía pero lo hemos puesto de otra manera para que se vea igual más claro la de prevención y protección contra sustancias peligrosas y prevención y protección contra incendios y explosiones también son similares a la anterior pero actualizados y luego un apéndice 13 de formación que es nuevo que también mi compañero Ivón os hablará de ese apéndice porque había mucha consulta y mucha temática con el tema de la formación de la formación que hay que tener para utilizar los equipos de trabajo bueno a continuación una vez ya dado una breve descripción de la guía voy a entrar en un par de aspectos que hemos pretendido aclarar en la guía actual bueno el primero es lo que dice el artículo 3 que me dice que el empresario adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo que se pongan a disposición de los trabajadores sean adecuados al trabajo y convenientemente adaptados al mismo de forma que garanticen la seguridad de los trabajadores al utilizar dichos equipos de trabajo bueno de acuerdo con esta disposición solo deben emplearse equipos de trabajo que sean seguros para el uso previsto bueno pues el tema aquí siempre ha habido controversia sobre el uso previsto entonces hemos querido un poco reestructurar este articulado articulado vamos la explicación del articulado y hacer como una clasificación digamos a ver si hemos conseguido que le aclara un poco el tema de los usos entonces a ver en principio para empezar queda prohibida la utilización de equipos de trabajo en las situaciones o para los usos contraindicados o prohibidos por el fabricante o sea si el fabricante me dice que un equipo de trabajo no se puede utilizar para una cosa no se puede utilizar o sea está prohibido su uso primera cuestión luego uso improvisado bueno esto es como más ambiguo ¿no? se debe descartar descartar el uso improvisado no planificado de equipos de trabajo ya que pueden traer riesgos que no se han tenido en cuenta o sea yo utilizo un equipo de trabajo que no está expresamente prohibido pero que estoy improvisando haciendo cosas que quizás no debería hacer pues tengo que evitar usar ese equipo de trabajo para el uso improvisado por ejemplo los ejemplos son un poco pueriles digamos por ejemplo un destornillador con palanca unas tijeras como punzón o usar aire comprimido para limpiar la ropa de trabajo eso diríamos que son usos improvisados de equipos de trabajo para los que no están destinados ¿no? que se usan que se se utilizan habitualmente no creo que haya nadie en esta sala que no haya utilizado alguna vez una tijera o un destenedor como palanca es su utilización bueno luego tenemos el tema de adaptación del equipo de trabajo en el sentido de adaptación a la utilización vamos a ver podemos tener la adaptación del equipo de trabajo respetando las características del equipo y solo utilizando los medios utilizados por el que me dice el fabricante o sea en condiciones previstas por el fabricante por ejemplo acoplar un equipo intercambiable a una máquina para cambiar su función por ejemplo sustitución de una pala por un martillo picador esto sería un uso una adaptación de un equipo previsto por el fabricante aquí no tendría yo ningún problema eso está previsto por el fabricante y puede hacer luego tenemos condiciones no previstas por el fabricante siempre que no estén contraindicadas o prohibidas lógicamente o sea el fabricante no prevé ese uso de ese equipo y en este caso ¿qué podemos hacer? bueno pues en estas condiciones lo lógico sería consultar previamente con el fabricante lo cual a veces es difícil o no se hace y en cualquier caso sólo podrán utilizarse si previamente hago una evaluación de riesgos de esa utilización de ese equipo para una cosa que no está prevista que contemple los riesgos y las medidas para eliminación o control de esos riesgos eso en el tema de adaptación tendríamos la adaptación del equipo a un uso que el fabricante me está permitido o sea está previsto y otro que no está previsto luego tendríamos el tema de la modificación ya entramos a modificar el equipo entonces en este caso modificaciones realizadas un equipo viejo para cumplir el Real Decreto entendiendo por equipo viejo aquel que tiene directiva de comercialización pero digamos se comercializó antes de la entrada en vigor de esa directiva de comercialización entonces tendríamos la realización de equipo viejo para cumplir el Real Decreto tendríamos la modificación para con fines productivos aumento de potencia para incrementar el rendimiento etcétera fines productivos y modificaciones en equipos con marcado C que ya están comercializados según directiva de comercialización entonces en estos casos ¿qué tenemos? bueno pues el primero es el objeto digamos de este Real Decreto original en su momento cuando se sacó se sacó para esto para que el equipo viejo este se adaptara se adecuara al anexo 1 del 12-15 o sea que esto en principio es el objeto modificar el equipo para cumplir el Real Decreto otra cosa es cuando modifico el equipo para fines productivos entonces en este caso pueden hacer que el empresario asuma el papel legal de fabricante porque estoy modificando el equipo con fines productivos podría darse el hecho de que estamos haciendo un equipo nuevo o una maquinadora y tendría que cumplir la legislación de comercialización y luego el tema ya de modificar el equipo con marcado CE este equipo ya tiene un marcado de comercialización está certificado por la directiva de comercialización correspondiente vamos a pensar que es una máquina o una directiva de máquinas entonces si el empresario modifica sustancialmente el equipo se convierte digamos asume el papel legal del fabricante del equipo hace una máquina nueva y que debería cumplir con la directiva de comercialización correspondiente en ningún caso valdría con que yo modifico el equipo marcado CE y lo que hago es adecuarlo al 1215 porque estamos modificando un equipo que ya está afectado por directiva de comercialización eso sería digamos en el tema de modificación y luego tendríamos otro caso ya un poco rebuscado rebuscado aunque a veces se da que es el de una máquina con marcado CE que incumpla el 1215 yo tengo una máquina en mi empresa le paso el anexo 1 del 1215 y detecto que incumple el 1215 entonces evidentemente si esa máquina incumple el real decreto 1215 está lógicamente incumple la directiva de comercialización porque el 1215 es más laxo que los requisitos de la directiva entonces en este caso ¿qué podemos hacer? o que bueno en este caso evidentemente no se debe poner nunca a disposición de los trabajadores esta máquina porque no es segura el empresario debería exigirle al fabricante que corrija dicha situación cumpliendo los requisitos esenciales si no le hace caso o no hay eso el fabricante pasa o no le hace caso pues debería comunicar o en principio comunicar a las autoridades de vigencia del mercado lo que pasa con esa máquina y que tendría que ser retirada digamos del mercado porque invocando la clusa de salvaguarda porque esa máquina puede ser única o puede haber montones de máquinas en el mercado iguales que esa entonces habría que invocar la clusa de salvaguarda y por supuesto no valdría con adecuar dicha máquina la ISO 1 del 1215 porque es una máquina de directiva igual que he comentado anteriormente este caso nos han preguntado varias veces por estos temas ¿qué pasa si mi máquina no cumple el 1215 y tiene marcado CE? pues hijo es que ya sé que es problemático porque no sabes qué hacer muchas veces con estas máquinas deberías retirarla pero estas máquinas cuestan mucho dinero pero en principio no se debe poner a disposición de los trabajadores y habría que denunciarla a vigencia del mercado y por supuesto no vale con adecuarla bueno esto sobre uno de los temas polémicos otro tema es bueno aquí hemos cambiado un párrafo de este ánexo 1 apartado 2 apartado 6 segundo párrafo porque quizás daba lugar a un poco de confusión la antigua directiva nos decía que puede suponer habla de escaleras de mano andamios sistemas de utilización en técnicas de acceso positivamente mediante cuerdas entonces me decía ¿puedo suponerse que dichos equipos son seguros y dispenden del mercado C por estar sujetos a la normativa de comercialización de productos que así lo requieren? bueno no estaba mal dicho porque me dice sujetos a la normativa que así lo requiere pero puede dar a entender que las escaleras y los andamios tienen que tener el mercado C con lo cual no es verdad entonces lo hemos cambiado por este párrafo que me dice ya que las plataformas ya hemos concretado qué es lo que tiene el mercado C que son las plataformas suspendidas de nivel variable las plataformas elevadas sobre el máster y los sistemas utilizados en técnicas de acceso mediante cuerdas están sujetas a normativa comercialización por lo tanto se suponen seguras por disponer del mercado C hemos concretado más porque escaleras de mano y andamios no tienen marcado C no tienen que tener marcado C luego ya se explicará un poco en el tema de marcado C y certificación esto lo hemos cambiado porque daba lugar a confusión parecía como que aquí estábamos diciendo que las escaleras aunque no estaba mal dicho pero podía dar lugar a confusión luego otro de los temas que me gustaría destacar es el tema de la elevación de trabajadores con equipos diseñados para elevación de cargas es el apéndice 10 de la nueva guía que siempre me dice que la elevación en condiciones de utilización me dice que la elevación de trabajadores solo estará permitida mediante equipos previstos a tal efecto pues este tipo de equipos pero también me dice que no obstante cuando con carácter excepcional hayan donde utilizarse para tal fin equipos de trabajo no previstos deberá tomarse las medidas pertinentes para garantizar la seguridad de los trabajadores y disponer de una injerencia adecuada es decir me permite utilizar equipos no previstos para elevación de personas para elevación de personas en el apéndice 10 pretendemos un poco explicar este tema bueno el apéndice 10 ahora está como dividida hemos hecho este esquema equipos divididos equipos de uso mixto equipos de elevación de cargas equipos de uso mixto por una parte equipos de elevación de cargas y ahora voy a entrar en cada uno de ellos un poco más concreto bueno equipos de elevación mixto bueno equipos de uso mixto para elevación de cargas y de personas están previstas para ambos usos entonces la plataforma que habrá de acoplar la elevación de personas debe ser un equipo intercambiable compatible con la máquina base el equipo intercambiable en el sentido de la directiva de máquinas y lógicamente el conjunto máquina base y equipo intercambiable debe cumplir los requisitos de la directiva de máquinas a ambas funciones elevación de cargas y elevación de personas y en los manuales de instrucciones de los dos del equipo intercambiable y de la máquina base debe especificarse la compatibilidad pues esta máquina permite esta cesta a veces te dice el modelo a veces te dice las características y en la cesta me dirá esta cesta es compatible con tal máquina que eso sería digamos las equipos de uso mixto para elevación de personas y cargas pero que ya están preparados para ese uso que son estos los requisitos estas son fotos sacadas de la hay una hoja de interpretación de la directiva de máquinas que viene en la guía bueno luego tenemos los que ya entramos en el tema de uso de carácter excepcional que sería serían equipos con accesorio que no es equipo intercambiable que es con carácter excepcional y hay que hacer una evaluación de riesgos y medidas preventivas las barquillas este también es un tema recurrente en las consultas las barquillas cestas o jaulas que consisten en una simple estructura sin órganos no corresponde a la definición de equipo intercambiable o sea no son equipos intercambiables son cestas y por lo tanto cualquier mención a la directiva de máquinas es improcedente esto es una clásica consulta y esto si entras en internet montones de cestas de este tipo vienen con marcado C y no deberían llevar luego el tema de aquí también hemos hecho una modificación pequeña modificación en un párrafo que también daba lugar a equívocos a la anterior guía la anterior guía decía es la autoridad laboral competente quien tiene la facultad de definir criterios y en su caso autorizar o no dicho uso excepcional bueno aquí había una interpretación no es que esté mal dicho pero había una confusión y la gente pensaba que había que pedir autorización a la autoridad laboral competente para poder utilizar equipos en caso en uso excepcional y no es así realmente lo que quiere decir que hemos cambiado por este párrafo es que en prejuicio en relación con el término de carácter excepcional y sin prejuicio de los criterios que pudieran establecer las autoridades laborales competentes no pueden considerar excepcionales operaciones es decir lo que venimos a decir es que la autoridad laboral podría en su caso sacar un documento o un criterio diciendo cuándo se puede o cuándo no se puede utilizar cosa que no ha hecho entonces se refería a esto que son los que tienen facultad para definir criterios pero no los ha definido o sea por lo tanto no hay criterios pero no que tengas que pedir permiso a la autoridad laboral para utilizar los equipos de elevación estos equipos de elevación en situación excepcional eso hemos querido también aclarar bueno estos son los típicos equipos de uso excepcional no puedo aguantarme ahora justo cuando venía igual le estoy metiendo la pata diciendo esto pero bueno justo cuando venía para aquí en la carretera de la Ría estaban limpiando los muros del muelle los muros de la carretera a la Ría y están con un camión curva y unas personas colgadas de una cesta limpiando entonces eso en mi opinión no es un uso excepcional porque eso se puede hacer con una plataforma elevadora de móvil de personal con lo cual yo creo que lo que están haciendo no está bien no está bien hecho eso se hace llevan muchos años haciendo eso o sea se colgan con una cesta están en la claro es cómodo porque van con el camión se colgan y limpian la pared ¿no? en mi opinión igual meto la pata pero igual pero eso no es uso excepcional porque eso se puede hacer con un equipo de elevación de personas bueno luego tenemos la tercera ya digamos ya que sería que la elevación de personas con el propio equipo sin ninguna cesta ni nada pues está prohibida subirte en una pala de una excavadora para elevar a personas no se puede hacer tampoco se puede directamente en las horquillas de una carretilla elevadora que también a veces se hace y bueno y ya para terminar quisiera comentaros la edición la guía que os han dado en papel está digamos en la página web del instituto está en formato PDF la ventaja que tiene la de formato PDF que está en la página web es que se va actualizando en sentido de que si detectamos algún fallo o algún error se corrige digamos que está más actualizada que la de papel que tenéis ahí porque esa fue la primera edición que se hizo sin observar todavía ningún error entonces voy a comentar un par de fallos que hay en la que tenéis en papel que es en el apéndice 2 en el que trata de equipos de normativa de equipos de trabajo hemos puesto que los equipos una vez instalados forman parte de la estructura de un edificio por tonos no motorizados que le afecta al Real Decreto de Lugares de Trabajo y el Reglamento de Productos de la Construcción es un equipo de Trabajo porque está dentro de la apéndice de equipos de trabajo entonces digamos que hemos llegado a un consenso criterio de que un portón no es un equipo de trabajo cosa que igual también trae polémica porque se dice habitualmente que el portón es un equipo de trabajo pero no es un equipo de trabajo porque no es utilizo para trabajar forma parte de la estructura del edificio o porque le afecta a lugares de trabajo y el Reglamento de Productos de la Construcción y en su caso si es motorizado la directiva de máquinas pero no creemos que sea un equipo de trabajo entonces lo hemos eliminado y la tabla digamos que si entráis en el PDF de internet pues ya no está luego aquí en la página 25 los órganos de accionamiento deben estar situados este párrafo en realidad es parte del Real Decreto tendría que estar en verde eso también está corregido es un fallo de maquetación bueno un error que tuvimos o sea esta frase este párrafo es parte del Real Decreto tenía que estar en verde no es parte del comentario y bueno con esto ya pues doy por peña mi ponencia si tenéis alguna alguna pregunta eso los que tenéis un papel le escribís las preguntas y luego se tendrá a contestar ¿vale? gracias buenos días a todos voy a que no se ha dicho que ahora va a intervenir el compañero buenos días a todos voy a dar la parte que me corresponde presenta pues parece que cuando estás en la tril pillas el gustillo y te vas alargando si no te acuerdas vamos ya con cierto retraso bueno yo voy a centrar en el apartado 3-1-A ya ha comentado José Ramón y Jorge sobre el tema de las máquinas viejas que vamos ya con 19 años de retraso estoy diciendo 19 años de retraso suponiendo que fuera equipo móvil que entró posteriormente en vigor y que se hubiera acogido un plan de puesta en conformidad etcétera etcétera o sea que hace 19 años que tenían que estar adecuados los últimos equipos y luego me centraré un poquito en el tema de la formación con el nuevo apéndice como ya ha comentado Jorge la mayor parte voy a pasar casi de forma telegráfica ya la anterior guía recogía el concepto de máquina vieja aquella que no tenía directiva de comercialización y que por tanto digamos que el nivel de seguridad venía marcado por el cumplimiento del anexo 1 del Real Decreto 1215 y luego teníamos las máquinas nuevas que son posteriores tenemos dos directivas la que se aplica de 1 de enero del 95 sin tener en cuenta periodos transitorios para determinadas familias de máquinas del 1 de enero del 95 al 29 del 12 del 2009 sería la directiva 9837 y a partir de esa fecha hasta el momento actual sería la 200642 en el caso de máquinas viejas estaríamos en la misma situación perdón máquinas nuevas de segunda mano la que se aplicaría sería la directiva que está en vigor en el momento de la primera comercialización y lo que se tiene que hacer es mantener el nivel de seguridad una vez que se pone a disposición de la segunda empresa que lo adquiere lo que hemos hecho en los comentarios correspondientes a este apartado es dejar muy claro que todas las máquinas perdón todos los equipos de trabajo tienen que cumplir el anexo 1 del Real Decreto 1215 luego tiene que haber una comprobación de que efectivamente cumplen ese es el mensaje que se quiere dejar claro sigo profundizando en el tema del anexo 1 a las máquinas viejas el criterio de referencia va a ser el anexo 1 entonces en la primera fila en caso de que cumpla o sea la máquina resulta que en su momento en el año 93 se siguió una norma que existía en el momento una norma técnica aunque no fuera hormonizada porque no había salida directiva era una norma que establecía un nivel de seguridad bastante alto puede ser que cumpla en la actualidad pasamos las disposiciones pertinentes del anexo 1 y si la máquina cumple los requisitos correspondientes las disposiciones del anexo 1 correspondientes la máquina está bien ¿de acuerdo? puede ser que no lo cumpla entonces es cuando hablamos estrictamente de adaptación o adecuación solo se deben adaptar o adecuar equipos viejos ¿qué ocurre? que si se trata de una máquina nueva chequeamos con el anexo 1 del 12-15 si ni siquiera cumple el anexo 1 del 12-15 mucho menos va a cumplir el anexo de requisitos esenciales correspondiente a la directiva bien sea la 98-37 o la 26-42 si lo cumple damos por hecho vamos con los correspondientes requisitos formales declaración C de conformidad marcado C manual de instrucciones etcétera si no lo cumple está incumpliendo no solo el anexo 1 sino el anexo 1 de la directiva que le fue de aplicación en la comercialización luego el problema es del fabricante ¿de acuerdo? o sea el fabricante no comercializó la máquina de acuerdo a nivel de seguridad que tenía que haberla comercializado entonces lo que tenemos que hacer es reclamar al fabricante que ponga esa máquina en condiciones puede existir la tentación por parte de la empresa de poner ella misma en conformidad pero como ya ha comentado Jorge no voy a profundizar mucho más asumiría el papel de fabricante de ese equipo y ese equipo se está actualizando en la actualidad luego tendría que adaptarla o adecuarla al 2006-42 o sea los requisitos serían los más altos y con lo que conlleva en cuanto a procedimiento de evaluación de la conformidad expediente técnico de construcción que seguramente no dispondrá de todos los datos etcétera ¿de acuerdo? bueno ya sé que vamos con decisiones de retraso pero para dejarlo claro el informe de eficiencias vamos a comprobar de acuerdo a 12-15 tiene que estar elaborado por personal técnicamente competente y tiene que tener las capacidades correspondientes de las funciones establecidas en el reglamento de los servicios de prevención como actividad preventiva le corresponde a la modalidad preventiva de la empresa bien sea trabajado el propio empresario trabajador designado servicio de prevención propio o en caso de que lo tengan concertado con un servicio de prevención ajeno el servicio de prevención ajeno ¿qué nivel tiene que tener? bueno si se trata de una máquina sencillita que claramente los riesgos son identificables y las medidas preventivas a adoptar son bastante claras lo podría hacer un nivel intermedio o incluso un nivel básico veamos en principio es un nivel superior así que puede dar la situación de que por una determinada máquina establezca un poco el chequeo un nivel superior y la realización física de la comprobación sea ejecutada por un nivel intermedio o un nivel básico ¿de acuerdo? en cualquier caso servicio de prevención y aprovecho para recordar el artículo 20 del tratamiento del servicio de prevención que establece que si existe concierto de la especialidad de seguridad en el trabajo corresponde al servicio de prevención entre sus actuaciones identificar evaluar y proponer medidas preventivas a máquinas equipos etcétera o sea que esta comprobación correría a cargo del servicio de prevención ajeno en caso de que esté concertada la especialidad de seguridad bueno siguiendo ya digamos con la adecuación vuelvo a recordar 19 años de retraso en el mejor de los casos es elaborado por el personal técnico competente de la movilidad preventiva se establecen unas medidas preventivas unas medidas correctoras para llevar a esa máquina al cumplimiento del real del anexo 1 del real decreto 1215 estas medidas preventivas se pueden entrar en mayor grado de detalle o menos o sea un resguardo con enclavamiento resguardo móvil con enclavamiento un resguardo fijo hay que poner una cortina fotoeléctrica podemos jugar incluso con distintas alternativas y luego yo lo que es la adecuación física puede correr a cargo del propio fabricante o de empresas relacionadas con el tema de sobrese de máquinas fabricantes de componentes de seguridad o dispositivos de protección e incluso si tienen la capacidad suficiente por la propia empresa si cuenta con un departamento de mantenimiento potente etcétera y cuenta con los medios adecuados incluso la propia empresa podría llevar a cabo lo que es la adecuación física en cuanto a la documentación exigida por según el artículo 23 de la ley de prevención de riesgos sería ese informe de evaluación con una propuesta de medidas preventivas o correctoras correspondientes y las modificaciones físicamente realizadas o sea recogidas en un documento las modificaciones que se han realizado sobre el equipo de trabajo para que costen de cara al futuro bien aquí comentar simplemente dos casos que nos hemos encontrado a lo largo del tiempo veis en la imagen a la izquierda un robot y a la izquierda a la derecha una máquina me da igual que sea una plegadera una cizalladora una prensa etcétera borrar la imagen del robot o sea el equipo viejo fabricado en el año 93 por poner el caso tenemos que adecuarlo tenemos que detectar los posibles puntos de atrapamiento de corte etcétera entonces detectamos en la zona de alimentación en una determinada fase que hay riesgo de atrapamiento pues ponemos una fotocélula para que pare en ese momento dado en la parte posterior si hay acceso los órganos de transmisión pueden llegar a provocar también algún tipo de accidente ponemos un resguardo fijo o un resguardo enclavado bien imaginaros que ponemos ese robot ¿de acuerdo? esto es una máquina nueva o sea el sistema de mando de la antigua plegadora o la cizalladora la máquina que sea le instalamos un robot el sistema de mando es común o sea cada vez que alimenta el robot da el golpe la máquina libera y el robot a continuación lo lleva a la zona de almacenamiento esto es una máquina completamente nueva esto no es una adecuación al 12-15 de una máquina vieja ¿de acuerdo? para que quede claro porque vamos algunas veces te venden esto como si fuera una adecuación al 12-15 incluso puede pasar con el caso de máquinas nuevas imaginaros una plataforma elevadora móvil de personal como se ve en la imagen cuando la compramos la adquirimos para funcionar sobre carretera y la máquina en su manual de instrucciones recoge la posibilidad de poner esos diploris no sé si se ve en la foto esos cilindros que se han puesto bajo las ruedas y lo que nos permite es compatibilizarlo con el uso sobre raíles entonces el manual de instrucciones de la máquina original de la PEN nos dice oye tiene usted la posibilidad de incorporar este modelo de diploris para combinar la carretera y raíles yo cuando compro el diplori lo compro como equipo intercambiable y lo puedo comprar y no hay ningún problema porque los ensayos de esa máquina en su conjunto ya con los diploris se han efectuado por parte del fabricante de los diploris ¿de acuerdo? estaría bien como la lista de esa y no habría que hacer nada más por supuesto hacer la comprobación correspondiente a la ANESO 1 que si la máquina está bien diseñada los diploris están bien diseñados lo tiene que superar con creces y otra cosa es que no pongan nada en el manual de instrucciones y yo la empresa por su puente de riesgo vaya a una a un proveedor de este tipo de elementos sin ninguna indicación por parte del fabricante de la máquina original ni por supuesto del oro y ploris y lo acople por su puente de riesgo a esa máquina ¿de acuerdo? y cuando vas a pedir los papeles estoy poniendo por caso que te enseñan una adecuación al 1215 estamos en la misma situación o sea en el segundo caso estamos modificando la máquina hemos comprado una cuasimáquina la hemos adaptado a la máquina base y nos hemos constituido en fabricante del conjunto la máquina cuando funciona sobre raíles es una máquina nueva ¿de acuerdo? simplemente por recoger algunas situaciones que se dan igual ni siquiera son conscientes pero que existen o sea la idea básica que quiero dejar aquí es que la comprobación del anexo 1 no es el comodín del público no vale para todo ¿de acuerdo? vale paso a comentar ahora los aspectos relacionados con la formación hay un nuevo apéndice 13 relativo a la formación podemos distinguir los tipos de formación la preventiva y la específica la formación preventiva emana del artículo 19 de la ley de prevención de riesgos en cuanto a la formación que tiene que recibir el trabajador en los riesgos presentes en el trabajo y las medidas de protección y prevención que debe adoptar cuando maneja en el caso de los equipos de trabajo cuando maneja el equipo de trabajo concreto se desarrolla en el artículo 5 del real decreto 1215 esa sería la formación preventiva como actividad preventiva corresponde a la modalidad preventiva el impartir esta formación ¿de acuerdo? no podemos concertar directamente la empresa con una empresa formativa especializada en formación sino que en primera instancia corresponde al servicio de prevención si el permiso de prevención no tiene capacidad para agarrar lo que hay que hacer es concertarla con un servicio de prevención ajeno esa sería la que estaría con la formación preventiva y luego la formación específica sería la formación de capacitación para manejar ese equipo de trabajo el equipo de trabajo concreto ¿de acuerdo? se recoge en algunos puntos el apartado 5.4 cuando hace referencia a la formación específica que debe recibir el trabajador cuando el equipo requiere especial conocimiento etcétera o en determinados aspectos del mantenimiento y luego ya de forma específica en el apartado 2.1 del ANESO 2 se establece que los equipos automotores tienen que estar manejados por personal autorizado y con que haya recibido la formación específica correspondiente y luego ya por último en el apartado 4.1 o 2 en referencia a los andamios y a las técnicas de posicionamiento y acceso mediante cuerda lo que comúnmente se denomina en trabajos verticales en este caso la empresa tiene total libertad para conceptar esta formación ¿de acuerdo? y decir que la mayoría de las consultas nos llegan más en el sentido de la segunda fila más en cuanto a la formación de capacitación que la formación preventiva entonces comentar simplemente una serie de aspectos decir que esta formación específica de capacitación que capacita al trabajador o trabajadora para manejar ese equipo puede que coste alguna disposición más pero vamos en principio las que establecen claramente en el ANESO 7 del de la ITC correspondiente estaría la de la grúa de la torre y la otra propulsada se establece un programa formativo bueno hay otras vías de conseguir ese carnet de operador de grúa de la torre o operador de la otra propulsada pero vamos sí que establece un programa normativo unos exámenes una formación teórica y una formación práctica es la única que consideramos que está regulada realmente en cuanto a formación de capacitación y entonces como no existe lo que hemos pretendido con este ANESO es por lo menos que dispongáis para determinados equipos incluso o sea no para toda la generalidad imaginaos el abanico que hay pero vamos las normas en relación a la formación normas UNE que podéis consultar de cara a esa formación donde se establece un contenido una duración los requisitos que tiene que reunir la entidad formativa los exámenes etcétera etcétera en mayor o menor grado de detalle según la norma entonces veis que tenemos para carreteras de manutención de hasta 10.000 kg para las plataformas elevadoras móviles de personal para maquinaria de movimiento de tierras esta la verdad es que es un poco genérica una para grúa cargadora si está en proyecto de norma UNE la de elevadoras de vehículos ¿de acuerdo? simplemente digo que es para consulta en caso de que la empresa pueda desarrollar ella misma o para chequear o comprobar los contenidos con la feta formativa que puede recibir de una entidad externa o sea nos presenta un programa formativo y podemos chequear si más o menos cumple lo que viene establecido en estas normas UNE decir que no son de obligado cumplimiento son fuentes de consulta si es que es verdad que sería en condición suficiente pero necesaria el hecho de cumplirla se supone que capacita al trabajador para el manejo del equipo correspondiente y una pregunta habitual que suele surgir simplemente a título informativo indicativo en el caso de las carretillas establecen dos categorías hay una formación teórica común de dos horas y luego hay una formación específica una hora por categoría y una hora por tipo y luego ya una formación práctica de media hora por alumno en la categoría 1 y una hora por alumno en la categoría 2 para una pen perdón una carretilla habitual la que conocemos la que tenemos todas en mente entraría dentro de la categoría 2 y dentro del tipo creo que es el 3 esperamos estaríamos hablando de una formación de 7 horas perdón sí eso es de 7 horas en el caso de las pens hay 6 categorías y se establece una formación teórica de 4 horas una formación práctica a cargo del monitor las aplicaciones correspondientes de 15 minutos y 20 minutos de formación práctica por alumno y en el caso de las cargas dependiendo de la carga nominal el momento de vuelco se establece en tres categorías en el menor de vamos en el caso más leve estaríamos hablando de 14 horas y en el caso de las grúas cargadoras más potentes estaríamos hablando de 40 horas repito a título informativo no quiere decir que esto sea ley y luego otra posible fuente de información que hemos encontrado y porque hace referencias expresamente al 1215 son los certificados de profesionalidad del catálogo nacional de cualificaciones profesionales hay unos certificados de profesionalidad que sirven para desempeñar determinados oficios o puestos de trabajo y estos certificados establecen unos módulos formativos que dan lugar a unas unidades de competencia para desarrollar determinadas actividades en ese puesto de trabajo pues en el caso de las carretillas en el campo de vinculación con capacitaciones profesionales la unidad de competencia 432-1 manipular cargas con carretillas elevadoras leo literalmente la formación establecida en el módulo formativo 432-1 manipulación de cargas con carretillas garantiza el nivel de conocimiento necesarios para obtención de la habilitación del desempeño de las funciones de conducción de carretillas elevadoras de acuerdo a lo dispuesto en el 1215 está escrito literalmente en el BOE correspondiente este módulo formativo es transversal porque afecta a distintos certificados de profesionalidad y se establece en 50 horas comparando con el anterior que estamos hablando de una cantidad inferior a 10 horas vemos que es bastante superior pero decir que dentro de estas 50 horas hay aspectos que no tienen que ver con la propia manejo del equipo sino con la preparación de pales preparación de pedidos logística de almacén etcétera pero en cualquier caso si fueran proporcionales sí que sería superior de 25 o 30 horas para este caso del módulo formativo y de forma vamos a decir similar en el caso de los andamios el apartado 4 del análisis O2 establece digamos tres actividades lo que es las propias operaciones de montaje la dirección del montaje y la inspección del andamio pues al igual que comentado con el módulo formativo de carreterías elevadoras la combinación de una serie de módulos formativos nos garantiza el nivel suficiente de formación como para desarrollar las tareas el módulo 1926 guión 1 labores básicas en montaje de 60 horas nos permitiría realizar las actividades de montaje modificación y desmontaje de andamios la combinación de 1926 27 y 1360 con una duración total de 200 horas nos capacitaría para llevar la dirección de ese montaje o desmontaje del andamio y por último para la inspección de andamios el 1928 y el 1360 nos permitiría llevar a cabo la inspección de trabajo con una duración de 140 horas más o menos vamos un poco retrasados pero esa sería mi intervención os doy las gracias por la atención prestada y paso la palabra a Cecilia Gavilanes Hola buenos días a todos y todas y en primer lugar nada decirles que es un placer el poder compartir con todos ustedes esta mañana en este magnífico auditorio creo que no se me escucha bien perdón tampoco tengo una voz potente a dos micros bueno decía que es un placer compartir con todos ustedes esta mañana aquí en este auditorio para presentarles esta guía técnica esta actualización de la guía técnica que nos ha llevado tanto esfuerzo y tanto tiempo el que finalmente haya podido salir a la luz como bien ha dicho antes José Ramón bien antes de nada entrar en materia de esta ponencia me gustaría explicar el porqué precisamente de esta ponencia marcado C y certificación de producto y el porqué aunque ha dado Jorge previamente unas pinceladas se ha incluido un nuevo apéndice 3 dentro de la guía titulado marcado C y certificación de productos en la imagen pueden ver diferentes tipos de equipos de trabajo aquí un brazo articulado robótico escalera una escalera de tijera una torre de acceso móvil una carretilla entonces tal como ha explicado Ivonne y como en principio todos sabemos estos equipos de cara a la utilización para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores mientras están haciendo uso de ellos deben cumplir las disposiciones establecidas en el Real Decreto 1215 pero ¿qué pasa desde el punto de vista de la comercialización? ¿cómo podemos garantizar de alguna manera que estos productos son seguros? que estos equipos son seguros deben disponer de marcado CE deben disponer de certificación de producto este por tanto este ha sido un poco el motivo porque además seguimos recibiendo consultas acerca de qué equipos tienen que tener marcado CE de qué equipos pueden disponer de certificación de producto y este ha sido el motivo por el cual hemos incorporado este apéndice 3 de marcado CE y certificación de producto que lo que hace es dar unas ligeras indicaciones o de una manera simple da unas indicaciones para poder determinar si un equipo debe disponer de marcado CE porque el marcado CE es una obligación no es una decisión que se tome y o en qué casos los equipos de trabajo pueden disponer de una certificación de producto bien para hablar de la comercialización y desde el punto de vista de la comercialización que es que se entiende por un producto seguro vamos a hablamos de producto seguro que por supuesto incluye los equipos de trabajo entonces vamos a hacernos dos cuestiones de qué es un producto seguro y cómo se puede garantizar que un producto o un equipo de trabajo seguro entonces para ello nos vamos a remitir a una directiva que tiene por objeto el que únicamente los productos seguros se puedan comercializar esta directiva que es del año 95 es la directiva 2001 que es relativa a la seguridad general de los productos esta directiva fue además transpuesta por nuestro ordenamiento jurídico por el Real Decreto 1801 sobre seguridad general de los productos y en el artículo 2 de este de este reglamento se define lo que es un producto seguro lo que podría ser un equipo de trabajo seguro entonces nos define que sería aquel que en condiciones de utilización normales o razonadamente previsibles no va a presentar riesgos o en caso de que existan riesgos estos van a ser mínimos por supuesto siempre compatibles con el uso de ese equipo pero en cualquier caso siempre vamos a garantizar un nivel de protección para la seguridad y salud de los usuarios de las personas incluso en el caso de que sean puestos en el lugar de trabajo de los trabajadores ¿de acuerdo? entonces tenemos definido lo que es un producto seguro lo que es un equipo de trabajo seguro desde el punto de vista de la comercialización pasando a la segunda de las cuestiones el cómo garantizar o qué formas tenemos para garantizar que ese producto que ese equipo es seguro nos vamos a remitir también a este Real Decreto 1801 que en el artículo 3 recoge que se considerará que un producto extrapolamos a equipo que vaya a comercializarse es seguro cuando cumpla las disposiciones normativas de obligado cumplimiento que fijen los requisitos de seguridad y salud entonces lo que nos están diciendo es que un equipo de trabajo que esté dentro del ámbito de aplicación de las directivas específicas de producto de las directivas denominadas ahora de nuevo enfoque o enfoque global siempre y cuando cumpla los requisitos establecidos en esa directiva desde el punto de vista de la comercialización podremos decir que ese equipo que ese producto es seguro además también en este Real Decreto recoge que en relación con aspectos de estas disposiciones normativas siempre que se lleve o que existan riesgos que estén regulados por normas técnicas nacionales que sean una transposición de una norma europea armonizada se presumirá que ese equipo también es un producto seguro siempre y cuando sea conforme a tales normas ¿de acuerdo? Actualmente existen multitud de productos y en particular de equipos de trabajo que están dentro del ámbito de aplicación de estas directivas específicas de producto o estas directivas que podemos denominar de nuevo enfoque o enfoque global de hecho como ha dicho Jorge en el apéndice 2 de la guía que ha sido incorporado tienen ustedes un listado de la legislación de comercialización aplicable tanto a los equipos como a las máquinas en este caso no aparecen las directivas sino que aparecen las transposiciones las correspondientes leyes o reales decretos que transponen la información de estas directivas antes de entrar en detalle del contenido de estas directivas unas premisas en cuanto a lo que se entiende por comercializar también ha hecho en algún ha hecho mención Jorge en relación a estos aspectos pero estamos hablando de comercializar por supuesto cuando un equipo de trabajo nuevo se incorpora en el mercado pero también hablamos de comercialización cuando tenemos un equipo usado o de segunda mano que es importado desde un tercer país y que es introducido en el mercado de la Unión Europea en este caso también estamos hablando de producto nuevo además también como se ha mencionado previamente habrá que tener en cuenta que un equipo de trabajo que sea modificado en cuanto a sus prestaciones fines tipo o lo que se modificase lo que podemos llamar modificaciones sustanciales hay que tener en cuenta que ese equipo de trabajo es un equipo nuevo porque se ha modificado y por tanto quien realiza esa modificación probablemente tenga que cumplir todas las obligaciones establecidas para el fabricante y por último también tener en cuenta tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de comercialización estamos hablando de todas las formas de venta incluye también la comercialización vía online también es aplicable toda esta normativa toda esta legislación de armonización a esos equipos de trabajo que se venden online bien como he dicho existen existen multitud de equipos de trabajo muchos de ellos máquinas que están dentro del ámbito de aplicación de estas directivas de la directiva máquina de la directiva de compatibilidad electromagnética de otras directivas que lo que van a hacer es regular de manera específica productos para garantizar de alguna manera que se ponen en el mercado productos que sean seguros porque en definitiva estas directivas específicas de producto lo que pretenden es que haya una libertad en el mercado es decir que todos los productos puedan entrar en el mercado siempre y cuando cumplan unos requisitos unos niveles mínimos de seguridad y que sean equipos conformes bien las directivas de nuevo enfoque de enfoque global entre otros aspectos lo que siempre van a contener son esos requisitos que decía el Real Decreto 1801 requisitos de seguridad y salud van a recoger siempre los requisitos esenciales de seguridad y salud y por otro lado en estas directivas también siempre se van a recoger los procedimientos de evaluación de la conformidad cuál va a ser el proceso para garantizar que esos equipos que han sido diseñados que son fabricados cumplen esos requisitos esenciales para garantizar que cuando se ponen en el mercado realmente son seguros en relación con los requisitos esenciales y en contraposición con lo que había antiguamente en la legislación de armonización actualmente en estas directivas de nuevo enfoque no se recogen las especificaciones técnicas que tienen que reunir esos productos o esos equipos de trabajo para ser seguros lo único que se recoge es en función de los peligros que puede tener ese producto en cuanto a las características o la funcionalidad se van a recoger los resultados que se pretenden alcanzar o realmente los peligros a los que se debe de hacer frente para que el producto una vez que se ofrezca en el mercado presente un nivel elevado de seguridad estos son los que se denominan los requisitos esenciales decía que antiguamente estas directivas recogían especificaciones técnicas entonces ¿qué ocurre hoy en día con esas especificaciones técnicas? esas especificaciones técnicas se han trasladado a lo que se denominan las normas armonizadas que no dejan no son más o lo que lo que recogen estas normas armonizadas que son especificaciones técnicas son las soluciones técnicas que puede seguir el fabricante para alcanzar los requisitos esenciales o los resultados perdón los requisitos esenciales que están recogidos en esa directiva y vamos a andar un poco más en lo que son las normas armonizadas una norma armonizada como digo es una especificación técnica que nos va a permitir como además decía el Real Decreto 1801 siempre que se siga va a dar al fabricante presunción de conformidad con los requisitos esenciales de manera que es una ventaja para el fabricante que existan estas normas armonizadas porque van a recoger esas especificaciones técnicas estas normas están elaboradas por los comités europeos de normalización bien sea CEN el Comité Europeo de Normalización bien sea CENELEC el Comité de Normalización Europeo Electrotécnico o bien sea ETSID que es el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación entonces van a desarrollar estas especificaciones técnicas por mandato de la Comisión Europea de manera que como he dicho antes estas normas armonizadas recogen las soluciones que de alguna manera están aceptadas como que si se ponen en práctica van a cumplir esos requisitos esenciales pero ¿qué es lo que diferencia estas normas armonizadas de una norma europea habitual? Bien tanto la norma europea como la norma armonizada se podrá transponer o se transpondrá a la por parte de un organismo de normalización a normas nacionales del Estado miembro en el que se vayan a implantar pero en el caso de las normas armonizadas tiene una peculiaridad que siempre van a tener que estar publicadas en el diario oficial de la Unión Europea en el DOUE de manera que siempre en este diario en este DOUE va a aparecer un listado de normas armonizadas que va a dar cumplimiento o que va a dar presunción de conformidad para los requisitos esenciales de cada una de las directivas de producto de cada una de las directivas específicas ¿de acuerdo? Entonces una característica o lo que le da el apellido de armonizadas a estas normas europeas es que están publicadas dentro del diario oficial de la Unión Europea por otro lado estas normas también aparte de estas especificaciones técnicas para los requisitos esenciales pueden cumplir otras especificaciones técnicas entonces siempre tiene que dejar muy claro dentro de la norma cuáles son los requisitos esenciales para los cuales va a dar presunción de conformidad y para ello estas normas van a tener un anexo ZA que es donde se recoge esta información ¿de acuerdo? Entonces como diferencia fundamental con una norma europea es que estas normas armonizadas se publican en el diario oficial de la Unión Europea y además van a dar presunción de conformidad con respecto de los requisitos esenciales de las directivas para las cuales se han elaborado otra cosa también importante estas normas son de cumplimiento voluntario por tanto pueden ser aplicadas o no ¿qué ocurre en el caso de que no sean aplicadas? pues que el fabricante tendrá que justificar cómo va a dar o cuáles van a ser esas soluciones técnicas que el fabricante va a poner en marcha para poder dar cumplimiento a esos requisitos técnicos perdón a esos requisitos esenciales de seguridad y salud bien decimos que por un lado están los requisitos de seguridad y salud y por otro lado habrá que llevar a cabo un procedimiento de evaluación de la conformidad pero durante ese proceso en el que el fabricante está elaborando ese producto ese equipo de trabajo va a tener que elaborar una documentación técnica que se denomina expediente técnico en el cual va a garantizar o va a justificar de alguna manera que ese equipo cumple los requisitos esenciales de seguridad y salud y en este expediente técnico que además va a estar el contenido va a estar regulado dentro de la directiva de producto específica va a tener que tener un contenido pero como mínimo va a recoger por un lado en función del tipo de producto los posibles riesgos una evaluación de riesgo de ese producto para identificar los riesgos y saber cuáles son los requisitos esenciales que son aplicables teniendo en cuenta las directivas que o teniendo en cuenta dentro del ámbito de aplicación de qué directivas está ese producto o ese equipo y además como digo va a tener que justificar el cumplimiento de los requisitos esenciales para lo cual o bien va a identificar las normas armonizadas o bien va a recoger cuáles son esas soluciones técnicas que ha aplicado para poder llevar a cabo o para poder cumplir esos requisitos esenciales de seguridad una vez que una vez que el fabricante ha diseñado ha fabricado su producto ha elaborado ese documento técnico lo que va a tener que someter ese producto y en particular cuando hablamos de un equipo de trabajo es que lo va a tener que someter a un procedimiento de evaluación de la conformidad estos procedimientos de evaluación de la conformidad van a depender por un lado del tipo de producto por otro lado de si se aplican o no normas armonizadas y por último va a depender de si interviene un organismo de tercera parte si interviene un organismo notificado en este proceso de evaluación de la conformidad cada directiva va a establecer esos procedimientos de evaluación de la conformidad y simplemente para que vean en esta en esta diapositiva he recogido los diferentes procedimientos que vienen establecidos en la directiva máquina simplemente como comentario y en relación con el módulo A que es el control interno de la producción siempre y cuando el fabricante no vaya a poner en el mercado máquinas que no sean peligrosas es decir que no estén recogidas en el anexo 4 va a poder el mismo autocertificar ese equipo en el sentido de que es el el que garantiza que su equipo teniendo en cuenta toda la documentación técnica que ha elaborado teniendo en cuenta todo el proceso por el que ha pasado que ese equipo cumple o que en este caso este equipo que es una máquina cumple los requisitos esenciales de seguridad y salud con esto perdón me voy al botón que no es con esto el fabricante de alguna manera ya podría poner su producto en el mercado siempre y cuando elabore primeramente la declaración ahora se denomina NUE pero serían las declaraciones la declaración CE de conformidad donde como su nombre indica es una declaración que emite el fabricante justificando que su equipo se pone en el mercado porque cumple los requisitos esenciales de seguridad y salud en esta declaración por supuesto también está definido el contenido que tiene que tener y entre otras cosas aparte de la identificación del producto las directivas aplicables y las normas armonizadas que ha podido utilizar de referencia u otras normas lo que va a tener que venir es la firma de una persona autorizada por el fabricante que de alguna manera se haga cargo de que ese producto se está poniendo en el mercado es seguro bien entonces como conclusiones en relación con el mercado CE el mercado CE va a ser un indicador de que de alguna manera en principio nos va a indicar que ese producto o ese equipo es conforme con respecto a los requisitos esenciales de las directivas que le son aplicables y que todo eso es consecuencia de un proceso que incluye la evaluación de conformidad hay que tener claro que este mercado CE lo que es en sí la marca está definida tanto en formas y dimensiones y que nunca podemos confundir con el famoso China Sport o China Sport que realmente no garantiza que un producto que un equipo sea seguro además hay que tener en cuenta que únicamente podrán disponer de mercado CE aquellos equipos que se encuentren dentro del ámbito de aplicación de directivas específicas que regulen este marcado CE y además siempre que un producto o que un equipo se ponga en el mercado y esté dentro del ámbito de aplicación de varias directivas va a tener que cumplir los requisitos esenciales aplicables de todas esas directivas bajo las cuales está en el ámbito de aplicación y por último también una vez para poder poner ese producto en el mercado aparte del distintivo CE va a tener que ir acompañado ese equipo de la declaración CE de conformidad y por supuesto de las instrucciones o de la información prevista en la correspondiente directiva por ejemplo en la directiva de máquinas siempre la máquina irá acompañada del marcado CE la declaración de CE de conformidad y el manual de instrucciones que además ahora mismo se ha reestructurado el apéndice 5 de la guía de equipos donde se habla de este manual bien y ya en relación con la certificación de producto y volviendo otra vez al Real Decreto 1801 sobre seguridad de los productos en el artículo 3 nos dice que cuando no se disponga de una directiva específica de productos se puede garantizar un nivel de seguridad para los consumidores siempre que se tengan en cuenta y habla en primer lugar de normas técnicas nacionales que sean transposición de normas europeas que no sean armonizadas o que se hayan seguido normas UNE en este sentido existen determinados equipos para los cuales hay normas que recogen aspectos relacionados con el diseño con la fabricación con el ensayo como las que ustedes pueden ver a la pantalla tenemos normas para regular equipos como las escaleras portátiles como los andaños de fachada de componentes prefabricados como las redes de seguridad entonces ante la existencia de estas normas UNE el fabricante puede solicitar la certificación de estos productos y puede solicitar para que sea oficialmente reconocida esa certificación a un organismo de certificación acreditado esto significa que este organismo ha sido acreditado por una entidad nacional de acreditación que en el caso de España es ENAC y esta acreditación lo que le otorga es una capacidad técnica para poder llevar a cabo estas certificaciones en este caso de productos no es una una acreditación para todo tipo de productos sino que va a tener un alcance delimitado ¿de acuerdo? y entonces lo que va a hacer este organismo de certificación es verificar que esos equipos siguen y recogen y han contemplado todo lo que está recogido en esas normas y finalmente lo que hará será emitir esa certificación de producto al final estas certificaciones de producto van a ser un reconocimiento oficial de que realmente esos productos y en este caso estos equipos tienen un nivel de seguridad y una calidad por tanto aquellos equipos que no deben disponer o que no pueden disponer del mercado CE porque no están dentro del ámbito de aplicación de una directiva de productos específicas en algunos casos podrán disponer de esta certificación de producto estas certificaciones también son en principio voluntarias pero ¿qué ocurre? que hay algún caso en el que se puede convertir en obligatoria como por ejemplo yéndonos al ámbito del sector de la construcción en el convenio de la construcción en particular en relación con los andamios tubulares sí que establecen que no se podrán utilizar este tipo de andamios tubulares si no están certificados por una entidad o por un organismo de certificación acreditado no se puedan utilizar si no reúnen una serie de requisitos es decir si esos andamios por ejemplo tienen más de 6 metros si tienen una distancia entre apoyos de más de 8 metros en definitiva lo que recoge el convenio es que no se pueden utilizar estos andamios si requieren de un plan de montaje desmontaje y utilización ¿de acuerdo? espero que este apéndice que hemos incluido en la guía les pueda servir de referencia y pueda solventar las posibles dudas que pudiera haber y nada muchas gracias por su atención gracias buenos días ahora corresponde una presentación que está dedicada a la seguridad de la maquinaria y agrícola lo que se va a exponer es un método para afrontar la seguridad de la maquinaria agrícola que también puede aplicarse a la maquinaria forestal y posiblemente a otras familias de máquinas el objetivo es el estudio y el análisis de la norma armonizada la divulgación de sus contenidos y dar facilidad para su puesta en práctica entonces para comenzar tenemos que partir unos documentos de referencia que son la directiva 2006-42-C la directiva de máquinas la guía para la aplicación de la directiva de máquinas y todo el conjunto de normas armonizadas y todo el conjunto de normas armonizadas ¿se lo oye bien ahora? Sí, mejor y todo el conjunto de normas armonizadas que cuelgan de la directiva de máquinas en particular llamar la atención sobre el anexo 1 de la directiva de máquinas que contiene los requisitos esenciales de seguridad y salud relativo al diseño de la fabricación de las máquinas por concretar ejemplos podemos decir que encontramos los principios de integración de la seguridad en las máquinas y los requisitos respecto de la información que el fabricante debe suministrar al comprador por la máquina estableciendo por ejemplo el contenido mínimo del manual de instrucciones y el contenido del marcador de la máquina en la guía podemos encontrar pues toda una serie de explicaciones respecto de los conceptos y de los requisitos de la directiva para conseguir un mejor entendimiento una mejor comprensión de los mismos y finalmente el conjunto de normas armonizadas que podemos citar la norma fundamental que es la UNE EN ISO 12.100 seguridad de las máquinas principios generales para el diseño evaluación de riesgo y reducción de riesgo aquí podemos ver todas las definiciones que conviene tener en mente que conviene asimilar para poder moverse en el mundo de la ciudad de las máquinas para conocer exactamente cuál es el significado del vocabulario técnico que utiliza y también unos esquemas muy interesantes sobre los procesos de evaluación de riesgo y de reducción de riesgo si ahora bajamos a otro nivel de normalización que es el que se refiere a la maquinaria agrícola y forestal nos encontramos con las normas que publica el comité técnico 68 de la asociación española de normalización UNE que son que proceden de las normas que elabora el comité técnico 144 que forma parte del comité de normalización CEN y del comité técnico 23 de la organización internacional de normalización ISO en estas normas referidas a la maquinaria agrícola nos encontramos con una norma básica que es la UNE EN ISO 4254 parte 1 maquinaria agrícola seguridad parte 1 requisitos esenciales requisitos esenciales generales aquí lo que podemos ver desde el punto de vista de la prevención es el listado de los peligros significativos que deben de que requieren una acción específica por parte del fabricante para su eliminación o su reducción y de forma que para cada uno de esos peligros significativos detectados se proponen o se determinan cuáles son los requisitos de seguridad que deben de estar plasmados en el diseño de la maquinaria agrícola igualmente igualmente tenemos para el grupo la familia de la maquinaria forestal la norma UNE EN ISO 11850 maquinaria forestal requisitos de seguridad que tiene la misma estructura y el mismo objetivo que la norma anterior para la maquinaria agrícola pero para el ámbito de la maquinaria forestal y si seguimos buscando en el campo de las normas armonizadas de maquinaria agrícola y forestal nos encontramos con otro nivel que es el de las normas armonizadas específicas es decir normas destinadas a una categoría concreta de máquinas hablo por ejemplo de la norma de los pulverizadores de las de abonadoras sembradoras autocultores etcétera tienen normas armonizadas porque no todas tienen normas armonizadas entonces todas estas normas tienen un índice común que ya se puede se puede ver la digamos la trascendencia de este índice desde el punto de vista de la prevención y la conveniencia de de tenerlo en cuenta y de conocerlo y de y de y de aplicarlo aparece como primer punto una lista de peligros para esa máquina concreta por ejemplo para el pulverizador los requisitos de seguridad que han de cumplir los métodos de verificación que son ensayos pero unos ensayos eh hacer por el fabricante de poca de poca complejidad técnica y además suelen ser unos apartados muy 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 cortos no en comparación con el contenido general de la norma y también muy importante la información adicional destinada al usuario en relación con el manual de institución y el mercado es decir todo lo que la directiva de máquina había indicado respecto a contenido mínimo del manual de institución y del mercado la norma armonizada específica lo detalla eh aplicándolo a la norma concreta a la máquina concreta entonces nosotros creemos que una manera de 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 estudiar la maquinaria agrícola y de y de aplicar los conceptos de esta de estas normas es a través de el siguiente proceso elegimos una máquina por ejemplo la pulverizadora o el cargador frontal o el rotocultor o la sembradora o la abonadora o la parcela de purín o la picadora de madera nos estudiamos la norma correspondiente que ahí está la norma armonizada correspondiente y a partir de ahí de que conseguimos un nivel de conocimiento en fin satisfactorio pues entonces eh pasamos a elaborar unos documentos para divulgar el contenido de las normas y para ponerlo a disposición de los de los técnicos de prevención y ahí tenemos pues el listado de la NTP que hasta ahora eh llevamos publicada claro esto es la la parte divulgativa ahora como podemos facilitar la puesta en práctica de estos conceptos que hemos aprendido a partir de una norma armonizada pues para ello pensamos en la aplicación SEMA seguridad de las máquinas agrícolas que es una herramienta que permite al usuario cualquier tipo de usuario eh de una manera fácil obtener información en relación con el grado de cumplimiento de esa máquina respecto de los requisitos esenciales de seguridad y salud de una manera fácil porque intentamos que eh lo que se vaya a comprobar sea realmente fácil de comprobar ¿de acuerdo? y también lógicamente tiene una restricción no podemos eh plasmar todos los requisitos de una norma y de una aplicación porque entonces la aplicación sería un poco tediosa un poco pesado de llevar a la práctica entonces lo que hacemos es una selección de aquellos puntos que creemos más importantes y que al mismo tiempo son los más fáciles de comprobar y entonces tenemos esta aplicación que está en las herramientas PRL del instituto para para ordenador para móvil para para tableta y que está esta es la primera pantalla que tiene los cuatro módulos típicos de la de las aplicaciones del instituto un módulo sobre la aplicación otro verificación recursos adicionales y aviso legal entonces si entramos en verificación nos despliega eh distintas sesiones de la de la app es decir hemos pensado que la app pues va a ser una que se vaya digamos fortaleciendo a lo largo del tiempo con la incursión de distintas categorías de máquinas entonces si si entramos en en verificación se nos abren estas estas sesiones una sesión para cada categoría de máquinas y todas las sesiones tienen el mismo contenido son clones entonces por ejemplo si entramos en selección de la categoría de máquinas hasta ahora lo que tenemos es el pulverizador la abonadora y la sembradora para si seleccionamos pulverizador no aparecería una 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 pantalla de información técnica de la máquina lo que queremos ahí es hacer una breve definición de lo que es la máquina de lo que es el pulverizador en este caso mostrar las tipologías porque normalmente dentro de una categoría de máquinas concretas puede haber distintas tipologías los pulverizadores no son todos iguales sino que hay distintos tipos de pulverizadores hacemos una pequeña descripción también de funcionamiento un poco para para que el técnico entre en situación y incluimos la documentación una documentación de referencia la documentación de referencia pues es la norma armonizada en la que nos hemos basado y la NTP que ha sido el trabajo previo a la APP luego ya pasamos a otra parte de esa sección de pulverizadores donde ya identificamos la máquina que yo concretamente quiero inspeccionar y aquí hay que identificarla con la marca comercial el modelo el año de fabricación la ubicación la ubicación es en qué finca en qué producción de área está y una fotografía porque nos sirve para nuestro archivo de esta máquina fue la que la que fui a a inspeccionar en un momento dado para mi trabajo luego se sigue avanzando y aparecen los cuestionarios los cuestionarios imaginemos que estamos en el pulverizador lo hemos dividido en tres bloques independientes un bloque de requisitos de seguridad un bloque de manual de instrucciones y un bloque de marcado entonces soy independiente porque yo puedo pasar el cuestionario de seguridad solamente o el de seguridad y manual o el de manual y marcado o los tres al mismo tiempo lo que me interese en función si no tengo manual de instrucciones disponible pues no podré pasarle el cuestionario pero puedo pasar el resto de los temas entonces en el cuestionario se incluyen los requisitos a verificar que ya digo que son los requisitos que creemos que son fáciles visualmente de comprobar porque todo esto son temas visuales no se trata de verificar un requisito que requiera un ensayo esto ya se escapa de nuestras posibilidades es decir somos como técnicos o como jefe de compra o como vigilancia del mercado incluso que quiera ver cosas rápidas de comprobar en un tiempo asequible y no tirarse tres días para verificar la máquina que sería si lo hacemos con todos los requisitos esencial lo cual sería un trabajo muy largo y luego para cada uno de estos requisitos a verificar podemos cuatro opciones decimos que sí cuando cumple el requisito que no cuando no lo cumple si no tenemos datos que permita verificar si el grupo no cumple hemos previsto un apartado sin datos disponibles y si ese requisito no es aplicable pues no es aplicable a veces puede ser un requisito por ejemplo de un ventilador de un pulverizador pero hay pulverizadores que tienen ventilador y otros que no entonces en este punto pondríamos no aplicable para mi máquina concreta porque no tiene ventilador luego al final sale un informe unos resultados de un informe entonces los resultados se basan en el grado de cumplimiento es decir porcentaje de cumplimiento porcentaje de CIE dividido por porcentaje total por número total de requisitos verificados el grado de cumplimiento también lo hemos sesionado es decir hay un grado de cumplimiento para la seguridad otro para manual de instrucciones y otro para marcado y luego un grado de cumplimiento global en el caso de que hacemos todo todo el cuestionario y al final sale un archivo de informe en un archivo PDF y ya tengo ahí el resultado de la inspección que yo he hecho de esa máquina entonces algunas de las de las pantallas que aparecen son estas aquí vemos por ejemplo la selección de la categoría de máquina pulverizador abonadora sembradora aquí tenemos lo que yo hablaba de la información técnica de la máquina conceptos básicos de qué es la máquina los tipos de máquina la referencia normativa que utilizamos en la pantalla para datos de identificación del tipo concreto que yo voy a inspeccionar modelo más que comercial modelo año ubicación fotos la selección de los bloques del cuestionario y luego un ejemplo del tipo de requisitos que se comprueba por ejemplo la barra plegada del pulverizador no supera los 4 metros de altura pues sí no sin datos disponibles no aplicables lo más que se me sigue aquí es que mida la altura lo más que se me sigue y también para un poco poner un cuestionario que tenga una lógica pues entonces hemos agrupado las preguntas también por materia dentro de las normas normalmente los requisitos de seguridad están agrupados por las citas lógicas por ejemplo en el pulverizador hemos puesto requisitos desplegados y desplegados de regulación de altura de depósito de caldo de manómetro y protección sobre presiones y cuando nos quedan unos requisitos que no se encuagran ninguno de ellos pues abrimos un apartado otros requisitos de seguridad y los metemos aquí o sea que al mismo tiempo también estamos aprendiendo con una lógica el contenido de la norma y lo estamos estamos haciendo pedagogía y aquí aparece ya la última lo de los los resultados pues aquí tenemos el bloque 1 de seguridad aparecerían sí no aplicable no disponible para el bloque de manual para el bloque de marcado y el y el índice el grado de cumplimiento global y y con esto y con esto solamente pues pues nada animarle a que utilizar la APP no por nada sino para decirnos qué les parece y en qué se puede mejorar decirles también la importancia que tienen las normas armonizadas para los técnicos de prevención aunque sean unas normas que proceden del mundo de la comercialización pero si queremos abordar la seguridad de estas máquinas o de cualquier otra ahí tenemos la fuente que representa el estado de la técnica por lo tanto participar en el comité 68 no en todo pero sí por lo menos en algún tipo de máquina que tenga un interés particular por mi actividad pues sería muy interesante y y que bueno que también si podemos participar o colaborar a la hora de elaborar esa NTP y y sacarle ese ese jugo a la a las normas armonizadas para beneficios de la prevención pues nosotros encantados de poder colaborar con cualesquiera de ustedes que tenga interés en alguna máquina concreta con una norma armonizada y y nada más y muchas gracias aplausos 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 intervengo nuevamente para hablar un poco del nuevo reglamento a máquinas que creemos que bueno teniendo en cuenta que una gran parte como ya habéis visto en todas las charlas que hemos visto de los equipos de trabajo que se utilizan son máquinas y que la actual directiva a máquinas está en revisión pues hemos considerado oportuno dar una breve reseña de lo que de lo que viene ¿no? del nuevo reglamento bueno bueno aquí vuelvo otra vez a la misma diapositiva digamos que he visto antes pero ya entrando en el tema de comercialización entonces en este caso el de la dirección general que se encarga de las directivas de comercialización es en el mercado interior entonces al final las directivas de comercialización su objetivo era la eliminación de barreras técnicas o sea lo que se pretendía con las directivas de comercialización era vender sin trabas ¿no? en toda la Unión Europea ¿qué pasó? que algunos países introdujeron barreras técnicas al comercio alegando la seguridad decían no, no esto no te lo permito lo tienes como lugar porque no es seguro según la legislación de mi país esto no es seguro entonces no lo puedes vender aquí bueno entonces se dio la vuelta digamos a todo el tema de la legislación se introdujo el nuevo enfoque en las directivas y ya se fijaban unos requisitos esenciales de seguridad que ya garantizaban en teoría que esos productos eran seguros entonces ya ningún país podía alegar que el producto que venía de otro país no era seguro y no podía entrar en su mercado entonces con eso se eliminaron las barreras al comercio por seguridad entonces ahí se introdujo también el tema de eliminación de barreras y diseño y construcción de productos seguros bueno los beneficios son las personas y los bienes si los productos son seguros las personas no tienen problema al utilizarlos y no hay daños en los bienes la actividad es la fabricación comercialización de productos con fines profesionales los receptores los que tiene que cumplir la directiva son los fabricantes de esos productos productos que fija la directiva y luego los niveles exigidos como ya he comentado antes a diferencia de las directivas de la sociedad son máximos es decir los requisitos por el tema que ya he comentado de las barreras para el comercio no puede ningún país elevar esos requisitos de comercialización por lo tanto las directivas se deben de transponer como he dicho antes a la legislación de cada país pero no puede cambiar los requisitos aquí no se pueden cambiar los requisitos esenciales bueno historia un poco de la directiva de máquinas bueno la primigenia de la directiva de máquinas es la 8.9392 del año 89 que sufrió una modificación en el año 91 y luego fue traspuesta a las dos la original una modificación en el Real Decreto 14 de 35 luego se produjeron otras dos modificaciones que se transpusieron por el Real Decreto 56 y luego todas estas modificaciones de la directiva original se codificó y unió en la directiva 9837 esta digamos que esta directiva estaba en vigor desde el 1 de enero del 95 hasta el 28 de diciembre de 2009 esta es la antigua directiva de máquinas en estos momentos a partir de digamos a partir del año del 29 de diciembre de 2009 está en vigor la nueva directiva de máquinas que es la 2642 que fue traspuesta por el 1644 sufrió una modificación en el 2009 por la 2927 que lo que hizo fue añadir requisitos para riesgos de aplicación de plaguicidas para máquinas de plaguicidas requisitos relativos a seguridad y medio ambiente que fue traspuesta por el Real Decreto 494 y esa es la digamos la actual directiva de máquinas en vigor bueno la directiva de máquinas es el marco de que garantiza la libre circulación y que el producto sea seguro y el de protección para los usuarios como ya se ha comentado reiteradamente hoy pues son de nuevo enfoque lo que hace es fijar unos requisitos esenciales que no no concretan soluciones técnicas las soluciones técnicas las concretará digamos es prerrogativa de los fabricantes para dejar margen a la innovación aquí diríamos que entraría el tema de las normas armonizadas que dan presunción de conformidad con la directiva pero no son de obligación de cumplimiento precisamente para evitar que no se corte la innovación y la técnica o sea que tú puedes utilizar algo que no está en la norma armonizada porque consideras que es mejor y con eso favoreces la innovación bueno durante la evaluación de la directiva en el 2018 se detectó que había necesidades de mejorar esta directiva y simplificar y adaptarla a las necesidades del mercado la comisión publicó en el 2020 un libro sobre inteligencia artificial y un informe sobre internet de las cosas robótica inteligencia artificial que consideraba que había una serie de deficiencias que era preciso corregir en particular en la directiva de máquinas entonces ahí se inició un poco el proceso en el 2018 de revisión de la directiva tras un proceso de una evaluación de impacto que hubo etcétera se decidió había como tres tres posiciones una era dejarla como estaba que no había falta revisarla otra que había que hacer cambios mínimos que no necesitaban revisiones profundas y una tercera que decía que había que revisarla en profundidad y cambiar las disposiciones legislativas entonces al final se decidió la tercera vía que era la más reformista digamos de la directiva y se fue por esa vía y entonces como información aquí tenéis bueno luego tenéis las presentaciones si entráis en esta página que es la de maquinaria tenéis toda la información de la directiva de máquinas y de esa página tenéis una parte que es revisión de la directiva tenéis el proceso de revisión el estudio de impacto de evaluación y la propuesta de regulación que es la propuesta que se ha hecho que es pública que es de la que voy a hablar yo bueno que el impacto este de evaluación que se hizo de la directiva que digamos que deficientes se detectaron bueno por ejemplo que no tienen suficiente en cuenta los nuevos riesgos como ya os he comentado bueno por ejemplo los riesgos debidos a la colaboración entre robots y personas en el mismo entorno la robótica colaborativa bueno pues hasta ese momento no se había producido esta situación entonces no se tenía en cuenta los robots industriales se encierran no se permite que la persona esté cercana al robot y con esta nueva función de producir pues puede estar la persona cerca del robot y entonces eso no estaba previsto en la directiva actual otro aspecto que se otra deficiente que se observa es el tema de las máquinas conectadas en estos momentos las máquinas se conectan a la nube digamos obtienen datos elevan datos a la nube hay un riesgo las máquinas están conectadas a la internet de las cosas y entonces hay un riesgo de ciberataque una intromisión de una persona o de un organismo que se mete en esa digamos en esa nube y provoca una intromisión en la máquina que puede provocar problemas de seguridad tampoco se tenía en cuenta en la actual directiva formas de actualizaciones de suerte cómo afectan el comportamiento de la máquina la máquina se vende en la orientación de la directiva yo soy el fabricante vendo la máquina certificada mi máquina segura pero luego esa máquina cuando está en poder del usuario puede sufrir actualizaciones de software que a veces puede no ser seguro ese software y no sabemos lo que va a pasar si yo no meto ese software a la máquina comportamiento de la máquina tener en cuenta digamos ese qué pasará con la máquina si yo introdujo un software una actualización de software luego hay problemas con las máquinas mollos en conductor hasta ahora pues la persona conducía la máquina o iba al lado de la máquina ahora hay máquinas que van solas entonces tampoco eso estaba previsto está previsto en la directiva actual y luego el aprendizaje automático o evolutivo de la máquina machine learning otro aspecto que no se tiene en cuenta en la actual directiva y que cada vez va a más va a más entre comillas porque esto se habla mucho pero tampoco sabemos cómo está el tema yo saco una máquina como es irlenin que autoaprende digamos pero ya está esa máquina en funcionamiento entonces qué responsabilidad tiene el fabricante de esa máquina y cómo se puede controlar qué va a hacer esa máquina en el futuro si va aprendiendo por ella misma ¿no? Otra deficiencia detectada era falta de calidad en el ámbito de aplicación y definiciones bueno se detectó por ejemplo en el tema de cuasimáquina había mucha polémica por lo que era una cuasimáquina esto es una cuasimáquina esto es un equipo intercambiable esto es una máquina a ver entonces en la definición se vio que había problemas de concreción otro tema era la modificación sustancial sabemos todos que es una práctica habitual que las máquinas se modifiquen entonces la modificación sustancial de una máquina no está tratada en la directiva no sé como es una directiva digamos de comercialización se consideraba que la modificación de la máquina ya es un problema de equipos de trabajo se ha modificado el usuario modifica la máquina a ver qué pasa bueno entonces ese tema se quiere también acotar un poco ¿no? y no está previsto en la directiva actual otras deficiencias de tejidos tradicionales deficiencias que se han observado ¿no? bueno pues por ejemplo instalación de apretos de elevación en edificios o estructuras de forma permanente pues que cuando el fabricante del equipo de elevación se lo vende a otra persona que esa persona lo instala hay un instalador ¿quién es quién es y que instala ese aparato? ¿quién es el responsable? porque al final es muy determinante la instalación en la seguridad de ese equipo entonces tampoco está digamos que las instituciones de instalación no no las instituciones el instalador como tal no está previsto en la directiva actual solo el fabricante entonces hay un tema polémico en ese aspecto ¿no? luego los ascensores de baja velocidad también hay un tema que se lleva debatiendo mucho tiempo sobre la forma de hacer funcionar esos ascensores que suelen ser habituales para discapacitores y personas con movilidad reducida entonces fijar unos requisitos que constriñen el aspecto técnico de este tipo de ascensores entonces hay una tendencia a que eso se modifique ¿no? que se cambie el requisito los asientos en máquinas móviles pues el tema del sistema de retención también había bastante polémica sobre si siempre siempre tiene que ser un cinturón de seguridad puede haber otros sistemas de retención etcétera ¿no? luego en máquinas protectivas y máquinas guiadas a mano la protección contra sustancias peligrosas estaba poco definido ¿eh? ahora luego contacto con tendidos eléctricos se ha detectado que hay muchos accidentes con máquinas que elevan por ejemplo los pulverizadores que están en el campo con tendidos eléctricos aéreos y que dan accidentes muy graves entonces meter algún requisito de riesgos de contacto con tendidos eléctricos ¿eh? y luego determinar más información sobre vibraciones en máquinas portátiles y máquinas guiadas a mano ¿eh? bueno ¿otro tipo de deficiencias? pues disposiciones insuficientes en relación con máquinas de alto riesgo tema polémico el anexo 4 de la directiva actual ¿no? bueno algunos estados miembros y partes interesadas consideran que actualmente el anexo 4 de la directiva si tú fabricas tu máquina de anexo 4 con de acuerdo a norma armonizada puedes autocertificarte ¿eh? no tienes que pasar por una norma notificada bueno pues hay países y partes interesadas que consideran que todas las máquinas del anexo 4 deberían pasar por organismo notificado no podrías autocertificar ¿no? entonces eso también es una deficiencia que se detectó y luego el tema de la lista hay una lista que se hizo hace muchos años en ese anexo 4 y que hay países hace 15 años que consideran que hay algunas de esas máquinas que ya no deberían estar como máquinas peligrosas y que se deben añadir otras que han venido después que no están en el anexo 4 pero que deberían estar otra deficiencia detecta documentación en papel a ver en el tema ahora del medio ambiente hay muchos agentes económicos que consideran que el que se obligue como se obliga ahora a dar toda la documentación en papel pues que es va contra el medio ambiente entonces abrir digamos la mano a que pueda hacerse de otra manera por medios electrónicos luego en materia de instrumentos legislativos hay un nuevo marco legislativo hace años que es posterior a la directiva de máquinas que introduce ciertos por ejemplo los alquiladores los no sé qué varios otros elementos en la legislación elementos de legislación en vigilancia de mercados diferentes y la actual directiva no está no está alineada con ese marco entonces se considera que debe de alinearse con ese nuevo marco legislativo por lo tanto hay una deficiencia ahí ¿no? divergencias de interpretación a cosas de interposición esto va con el tema de la directiva las directivas hay que transponerlas entonces se considera que a veces aunque la directiva en sí los requisitos tienen que ser los mismos el mecanismo de control de cada país es diferente pues el ministerio de no sé qué es el organismo que tiene que controlar no sé qué se adapta digamos a la legislación de cada país y que ahí hay problemas de inseguridad jurídica con los países ¿no? porque claro y falta de coherencia en el mercado entonces y en algunos países se demora mucho la transposición de las directivas como pasa aquí en la directiva de máquinas inicial ¿no? que se tardó años en transponer entonces eso es otra deficiencia que sea una directiva ¿no? bueno ahora vamos a ir a lo que se digamos en el reglamento la propuesta de reglamento cómo se han pretendido corregir todas estas deficiencias ¿no? bueno el reglamento es este tenéis aquí si entráis aquí entráis al reglamento la propuesta de reglamento se lanzó el 21 de abril de 2021 y ya os adelanto que desde el 21 de abril de 2021 hasta abril de este año ha habido muchas negociaciones se ha variado en algunos aspectos bastante esta propuesta pero no no se ha hecho pública porque son deliberaciones entre países y tal y bueno yo lo conozco porque recibo información pero no se hace público digamos entonces ha habido variaciones algunas cosas comentaré pero que en principio son son confidenciales ¿no? en estos momentos la pelota está ya en el comité de la Unión Europea en el comité de representación de los países que lo pasará al Parlamento Europeo y están negociando algunas cosas que ya os comentaré que son para algunos países líneas rojas que no quieren no aceptan del nuevo reglamento y bueno en principio este año si la cosa iría bien parecería que terminaría ya el proceso digamos ¿no? bueno el nuevo reglamento tiene el rojo sería la actual directiva 76 constitandos la directiva de ahora tiene 30 56 artículos la de ahora tiene 29 se ha incrementado considerablemente y luego los anexos bueno los anexos son similares pero los han cambiado de orden o sea no sé si es paliar a la gente o bueno a ver el anexo 4 que era el que todo el mundo se conocía era el anexo 1 el anexo de requisitos esenciales que era el anexo 1 ahora va a ser el anexo 3 o sea van a cambiar los no voy a entrar tampoco en eso pero bueno los han cambiado de orden ¿eh? bueno entonces voy a preguntar un poco cómo se resuelven esas deficiencias que he comentado a ver divergencias de interpretación a cosas de transposición lo más voy a empezar por lo más evidente que hay consenso ¿no? bueno pues ¿cómo se consigue eliminar esta deficiencia? pues convirtiendo la directiva en un reglamento ahora va a ser un reglamento que el reglamento lo que se hace es publicar directamente y no hay que transponer nada es para todos los países el mismo y no hay que hacer nada o sea ya no hay ningún problema de interpretación ni que algún país se demore o tal ¿no? entonces al final sobre esto hay un gran esto ya está claro va a ser un reglamento esto no hay ningún todos los países están de acuerdo o sea que va a ser reglamento de máquinas no va a ser directivo otro tema el de la la incoherencia con estos instrumentos lo del nuevo marco legislativo pues lo mismo en esto también se ha introducido el nuevo marco legislativo en el reglamento nuevo por ejemplo se han introducido estas definiciones que no estaban importador distribuidor agentes económicos y otros requisitos de vigilancia del mercado que varían un poco la directiva actual pero bueno ahora entra también otros agentes económicos que no estaban en la directiva actual antes solo estaba el fabricante y el representante ahora está el importador y el distribuidor también metido en el ajo luego sobre esto también hay un consenso total y esto va para adelante costes monetarios y medioambientales por la documentación bueno en esto casi casi yo diría que hay un consenso que lo que se ha hecho es que se va a permitir se va a dar todo en formato digital pero que si el usuario quiere que se lo des en papel se lo vas a tener que dar en papel pues de momento va por ahí la tendencia no sé cómo quedará al final pero bueno se acepta que sea en formato digital pero si el usuario quiere en papel lo quiere en papel se lo tiene que dar en papel eso parece también que va para adelante luego el tema más polémico quizá de todo el reglamento que es lo que he comentado de que actualmente en el ESO 4 si tú vas por una armonizada tienes la opción de autocertificarte estos son los procedimientos de certificación de la directiva actual con el nuevo reglamento la propuesta esto se eliminaría no se dejaría a pesar de tener una norma armonizada que tú puedes autocertificarte sobre esto hay mucha mucha polémica porque solo se permite la autocertificación para máquinas que no estén en ese anexo el anexo 1 que va a ser ahora en el nuevo reglamento bueno sobre esto hay algunos países que han puesto líneas rojas que han dicho que no están de acuerdo y no sé cómo quedará otro tema es el de la lista de esas máquinas cuáles son las máquinas porque fijaros que ahora con el tema si sale adelante que no pueden autocertificarse es muy importante las máquinas que va a haber ahí en el anexo entonces hay unos países que quieren eliminar máquinas que están dentro sacarlas fuera ahora con más razón porque nos obligarían a ir a los monotipos y otras máquinas que por ejemplo tienen inteligencia artificial meterlas en el anexo que no están ahora porque no había inteligencia artificial la actual directiva de máquinas hay que comentar como ya ha dicho José Ramón antes que ahora en la propuesta de reglamento hay hasta definición de inteligencia artificial hay muchas referencias a inteligencia artificial y todas esas en lo que en abril de este año se ha llevado a negociar se ha quitado todo eso os adelanto porque en principio se metía todo esto de inteligencia artificial porque iban en paralelo el reglamento de inteligencia artificial y el reglamento de máquinas pero el reglamento de inteligencia artificial se está retrasando entonces han decidido eliminar toda referencia aquí a la inteligencia artificial para que este no tenga problemas porque vaya a salir antes ¿no? entonces todo eso digamos que se dejará para cuando salga el reglamento de inteligencia artificial entonces muchas cosas se han cambiado en vez de inteligencia artificial se pone por ejemplo estas se han añadido al anexo en vez de incluidos los sistemas de inteligencia artificial se ponen incluidos los sistemas que tengan capacidad evolutiva o algo así lo ponen de otra manera en lo que se ha lanzado ahora el nuevo reglamento bueno sobre esto de la lista lo último que se sabe que se sabe que yo sé es que querían hacer una lista A y una lista B dentro de este anexo la lista A que eran máquinas que a pesar de ser peligrosas se les podría autocertificar con la norma armonizada y una lista B que no entonces la discusión era ¿qué máquinas meto en la lista A y en la lista B? entonces los países no se ponen de acuerdo porque no hay ningún criterio nadie ve un criterio claro de cómo meter una máquina en uno o en otro apartado porque se decía bueno pues tenemos que ver la lista de las máquinas que han tenido más accidentes se pide a los países que digan dime un listado de máquinas de los accidentes que han tenido y los países no tienen no tienen en general no los dan aquí en España pues por ejemplo se dice bueno ¿y sabemos las máquinas que provocan más accidentes en España? pues no no lo sabemos no hay un listado no hay una entonces ¿cómo metes una máquina en un sitio o en otro si no sabes? muy bien bueno pues eso ahí está digamos que el tema de las máquinas peligrosas está en que no pueden ser autocertificadas y encima en qué máquinas tengo que meter en esa lista luego en tecnologías tradicionales bueno pues se han metido requisitos por ejemplo en misiones de sustancias peligrosas se han metido tres requisitos nuevos máquinas autónomas y supervisión remota se han metido otros requisitos en aparatos de elevación se han metido el requisito de que hay que facilitar dónde está la máquina instalada para facilitar la vigencia del mercado tema también polémico porque hay países que no están de acuerdo no sé cómo quedará este tema este era un tema en que existía mucho España que había que meterlo porque no hay control cuando la máquina está instalada porque el que la instala a veces no la instala correctamente entonces se diluye la responsabilidad entonces pero hay países que no están de acuerdo porque dicen que cuando vendes esa máquina tú no sabes igual dónde va a estar instalada entonces no puedes poner dónde va a estar instalada pero bueno no sé cómo quedará este tema bueno en relación a lo que os he dicho de los requisitos que se han añadido lo que sí se ha hecho es mantener el esquema de requisitos que hay ahora o sea los requisitos son tienen la misma estructura que ahora la actual directiva no se ha querido cambiar eso no se ha querido cambiar entonces lo que se hace los requisitos nuevos se van añadiendo a esos requisitos a esos apartados que había en la directiva actual bueno ámbito de aplicación y definiciones cuasimáquina bueno pues aquí en cuasimática cuasimáquina se ha hecho una nueva definición y se ha eliminado esto de sistema de acenamiento es una cuasimáquina que era un tema muy polémico pues decía un sistema de acenamiento es una cuasimáquina no estaba muy claro qué significaba eso en el tema de la modificación sustancial se ha introducido eso no existía no existe en la actual directiva esta definición que adelanto también que es un tema esto es el segundo gran tema polémico del reglamento la modificación de sustancia esta definición que viene aquí se ha modificado como 20 veces y no sé cómo quedará al final porque también los países tienen mucha divergencia en el tema este cómo se trata la modificación sustancial porque la modificación sustancial según esta definición en la propuesta no viene pero luego en los suficientes desarrollos que ha habido obligan a recertificar esa máquina a volver a poner un marcado CD y a volver a evaluar la máquina entonces eso es un tema también muy polémico tecnologías emergentes bueno pues se han metido requisitos sobre colaborativos sobre ciberataques y sobre software completamente de software se han metido requisitos nuevos requisitos sobre el ámbito de aplicación bueno pues curiosamente en la actual directiva sabemos todos de qué va pero no tiene el ámbito de aplicación no lo tiene definido entonces se ha metido el objeto que no estaba en la directiva en el orden de reglamento se ha metido el presente reglamento establece requisitos que deben cumplirse en el diseño de fabricación o sea se ha metido este artículo 1 el objeto que no estaba que también se ha modificado en la última propuesta pero bueno viene a decir el objeto del reglamento se ha metido también por ejemplo el tema de máquina una nueva apartado que era al que solo le falte la carga de software porque se había detectado que había fabricantes que no metían el software en la máquina y decían que era una cuasimáquina porque no tenía el software metido entonces se mete este epígrafe para evitar esa picaresca aunque a la máquina le falte el software es una máquina no es una cuasimáquina esto también yo creo esto yo creo que va que va para adelante luego también se ha metido en el componente de seguridad el tema del software que no estaba tampoco ahora incluido el software o sea siempre se ha pensado en el componente de seguridad físico digamos y no se pensaba en el software entonces se ha añadido también incluido el software y bueno otro tema el tercer gran tema polémico de este reglamento es el tema de la presunción de conformidad bueno la presunción de conformidad con las normas armonizadas igual que ahora pero se permite la comisión adaptar especificaciones técnicas lo cual ahora no estaba nada es decir la comisión europea puede si detecta una falta de especificaciones técnicas o de requisitos o que una norma armonizada está tardando demasiado en aprobarse o que no existe sobre una máquina concreta se le permite hacer especificaciones técnicas que también dan presunción de conformidad entonces se le da un poder a la comisión que no tenía entonces hay muchos países también que consideran que la comisión no puede tener ese poder porque es como saltarse digamos todo el sistema de normalización europeo esto no sé como también se ha negociado mucho se ha puesto siempre que se cumplan las condiciones se ha puesto condiciones etcétera entonces yo supongo que esto irá adelante pero con con bastante acotación ¿no? cuándo puede hacerlo y cuándo no puede hacerlo y bueno y por último bueno para que os hagan una idea imaginando que a final de año se llega a un consenso que entrará entra en vigor a los 20 días de su publicación pero será aplicable 30 meses después o sea calcular que mínimo mínimo 3 años va a tardar en aplicarse este reglamento como mínimo o sea entra en vigor a los 20 días pero luego va a dar 30 meses de margen este es el artículo de entrada en vigor y bueno con esto yo voy por finalizar mi mi charla pues muchas gracias por haber venido espero que os haya servido de ayuda y tal y bueno gracias por venir y gracias vale aplausos 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 Gracias.